Isabel Fernández Moses. Para nosotros es un placer que ella esté aquí. Es una entrenadora con amplia experiencia en el mundo del baloncesto y sobre todo en la formación de jugadoras. Este año entrena en Alemania. En principio hacemos como siempre las preguntas que os vayan surgiendo. Los que sois del club me las ponéis por WhatsApp. La gente que no es del club que la ponga en el chat por privado y durante la charla iremos respondiendo a las preguntas con ella. Para todos los que no la conozcáis, la verdad que da gusto escucharla hablar de baloncesto. Así que creo que tenemos una hora y media por delante bastante entretenida. Te dejo ya a paso y en nombre de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero gracias a vosotros. Buenos días. No sé si esto es costumbre lo de las charlas en sábado y domingo, pero hay que respetar un poquito más, Mario, el Día del Señor. Pero nada, deciros que estoy encantada. Cuando empezó todo esto del congenamiento en España, pues me han llamado en muchos sitios. Hay muchos que he dicho que no, pero luego, bueno, pues por compromisos o lo que sea, pues al final siempre digo sí. Lo que quiero que entendáis es que hoy no vais a ver ni a oír nada espectacular o diferente en baloncesto. El 99% de las cosas están hechas. Están hechas y están dichas. Igual no las has hecho tú, por supuesto, igual no las has dicho tú, igual no las ha hecho alguien cercano a ti o no las ha dicho alguien cercano a ti, pero está ahí. O sea, todos estos nuevos métodos, todos estos gurús del entendimiento y del baloncesto, pues esto ya lo hacía alguien en algún lugar del mundo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría a mí hoy primero es que interactuéis. La charla va sobre entrenador, sobre los aspectos que a mí me parecen importantes para poder llevar mejor a un grupo, para poder comunicarte mejor, sobre todo porque es donde más vamos a incidir. Y si de la hora y media, como dice Mario, pues os quedáis con dos cosas o hay dos cosas que en algún momento os hago pensar, dudar o incluso podemos debatir, pues habremos aprovechado la mañana del domingo. Por supuesto que podéis en cualquier momento hablar con Mario y parar y estaré encantada de estar con vosotros, ¿vale? Bueno, el título, que estoy seguro que algunos os habéis conectado por eso, pues siempre intento con los títulos de las charlas que sea algo un poco diferente, ¿no? Porque para las cosas serias y formales seguro que tenéis muchos ponentes y mucho, como hablaba antes con mi amiga Laura, mucho profesor de baloncesto. Yo no soy una profesora de baloncesto, yo soy una entrenadora. Yo no es como en el colegio que tengo mi libro, tengo mis contenidos y tengo diferentes etapas para que cada jugadora aprenda el contenido. En baloncesto esos libros, pues no funcionan mucho, ¿no? Y como tus alumnos es más difícil evaluarlos y es más difícil saber lo que quieren o lo que necesitan, pues ya os digo, no me siento muy profesora porque ni quiero serlo, ¿no? Entonces el título es cuando Amazon no te puede enviar lo que necesitas para ser entrenador, ¿no? Ahora que vosotros lleváis allí, pues casi dos meses en casa, que estoy seguro que estáis enganchadísimos a todas las compras online y cada cosa que se te ocurre, pues coges en Amazon y pones buscador y, bueno, y la buscas. Entonces vosotros imaginaros que ahora pudieses entrar en Amazon y arriba en el buscador pones mochila del entrenador. ¿Vale? Pones mochila del entrenador, te sale, pues como sale en Amazon, todo con sus precios, con lo que sea y dentro de la mochila, pues tienes todo lo que puedes pedir, ¿no? Yo quiero más paciencia, yo quiero más conocimiento, yo quiero más entendimiento, yo quiero saber escuchar mejor, yo quiero un equipo, yo quiero entrenar fuera de mi país, yo quiero títulos, yo quiero que me... Bueno, pues todo eso que en algún momento siempre has pensado en España, lo que más pensamos, es verdad, es por qué este sí y yo no, ¿no? ¿Por qué esta y yo no? No, entonces todas esas cosas que siempre pensamos de cómo podríamos hacerlo, pues imaginaros que lo podríamos pedir a Amazon. Y ahora sí que os voy a pedir, pues eso, 30 segundos para... Si se pudiera pedir, ¿yo qué pediría? ¿No? ¿Yo qué pediría? Yo como entrenador del Benjamín, yo como entrenador de un infantil con posibilidades de campeonato de España, o un caete que puede ganar en Logroño, como los que tiene Luis, o un senior preparado para fase final... ¿Qué pedirías? ¿Vale? Quedaros ahí porque luego vamos a hablar de esto, de qué pediría. Bueno, pues mira, yo que llevo más de 30 años, porque aunque no lo parezca mi cara de domingo, soy un poco ya mayor, al cabo de los años he ido cambiando todas esas cosas que yo creía de verdad que necesitaba y que, claro, no se las he pedido a Amazon, pero se las he pedido o a veces a mí misma, o a veces a mi entorno, o en sueños, o en conversaciones, o lo que sea, ¿no? Pero después de todos estos años, si ahora tuviera ese poder, si de verdad pudiera pedir lo que quisiera para ser mejor entrenadora, yo pediría esto. Resiliencia efectiva, efectiva. Yo lo que quiero ser ahora mismo en mi vida como entrenadora es ser mejor en el peor de los escenarios. O sea, que cuando todo esté en contra, yo sea buena. Que cuando nadie confíe en mí, yo sea capaz de sacarlo adelante. Que ante todas las adversidades, yo sea capaz de liderar. Y esta palabra vamos a ir hablando durante toda la conversación, o sea, todo el encuentro, porque es muy importante, ¿no? Pero yo, si pudiera pedir, pediría esto. Es verdad que con el, bueno, pues con el pozo, con el paso de los años, y bueno, pues siendo mi propia jefa mucho tiempo, he ido cogiendo de esto, ¿no? Porque tienes menos presión de otros aspectos y he ido cogiendo. Pero ahora, este año que he estado entrenando entrenadores y he dirigido menos, solo he llevado un infantil, he pensado mucho en esto, ¿no? En cómo puedo ser mejor cuando todo vaya mal, ¿no? Y en España encima hay un componente añadido, ¿no? Que en España tienes que ser mejor cuando todos quieren que te vaya mal. Entonces, cuando todos están, no en contra, ¿no? Pero cuando es muy deporte español, y este y a este, entonces estoy trabajando en ello porque Amazon de momento no tiene. No sé si lo habéis agotado todos los españoles y los italianos que habéis estado en casa tantos días, pero Amazon de momento no tiene. Y luego, es muy importante para mí la segunda palabra, efectiva. Sí, yo soy buena, puedo tener, puedo, puedo, puedo lograr un crecimiento personal gracias a mi experiencia vivida, pero ¿y ahora cómo usamos esto? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? ¿Sé lo que quiero? Sí. ¿Sé por dónde voy? Sí. ¿Pero ahora cómo lo voy a usar, no? Y eso para mí es muy, muy, muy importante. Mirad, ahí tenéis dentro para mí el ser entrenadora. Bueno, os daréis cuenta, eso lo he repetido en todas las charlas que he hecho estos días. Os daréis cuenta que yo voy saltando, a veces digo entrenador, a veces digo entrenadora, a veces digo jugadora y a veces digo jugador. O sea, es que me niego a decir cada vez entrenador, entrenadora, jugador, jugadora. Entonces, es un poco, pues, según me vaya saliendo, ¿no? Pero para mí como entrenadora es muy importante tener role models. Es muy importante fijarte en gente. Yo he sido una afortunada de la vida y todos mis entrenadores de cantera han sido muy buenos. He tenido la suerte de nacer en un sitio como Vitoria, que es una del baloncesto, y que mi entrenador era amigo de los grandes y los grandes nos han entrenado como es ir y arte. Y entonces, siempre he tenido un espejo y una idea de lo que quería ser como cuando yo fuera entrenadora, ¿no? Y a lo largo de los años, pues, he ido fijándome en gente que me gusta, pues, por determinar los motivos, ¿no? Y estos cuatro, la verdad, que cada uno en su estilo, pues, me gustan mucho. Sé seguro que los chicos, pues, a Popovich y a Koko Kov, pues, seguro que los conocéis, pero las otras dos son dos grandísimas entrenadoras, que la primera es Downstay Lane y la segunda es Kim Malkey, que es la entrenadora de Baylor, que con 60 años, la tía tiene una energía, un aglutinamiento de conocimiento, pero conocimiento bueno. Como os he dicho antes, conocimiento efectivo. O sea, no es lo que sabes, es que esta tía encima... Yo he tenido la suerte de entrenar a una jugadora que ha entrenado con ella y de poder hablar con ella en un Skype y está muy por encima del nivel que yo tengo seguro y del nivel que yo veo a mi alrededor, ¿no? Y luego, bueno, pues, Popovich quizás por su trato, como vemos en la foto, y esas cosas, Koko Kov me parece brutal en la táctica, en el desarrollo, pero, bueno, es mi primer, digamos, es la primera pelota que os lanzo, ¿no? El primer pase que os doy. Es importante que tengáis road models, es importante que tengáis gente que os guste y que le sigáis, ¿no? Y cuando yo empecé a entrenar, hace más de 30 años, porque empecé en Vitoria, con 14 años llevaba un equipo Benjamín, 14-15 años, pues, era una jugadora que entrenaba, ¿no? Pero con el paso de los años, pues, ya empecé a ser una entrenadora que jugaba. Y en aquellos años, hace mucho, mucho tiempo, llegó a mis manos unos apuntes, porque no es como ahora, ¿no? Que, como yo digo, no, pues, estas charlas están bien porque podemos interactuar y nos vemos y está todo bien, pero al final todo lo que yo os voy a decir hoy está en internet. O sea, no son años y años míos de estudio y de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Entonces, pues, yo en esos apuntes encontré 12 mandamientos de alguien que me ha seguido toda mi vida, o sea, que ha seguido en mi mente toda mi vida como, mi carrera como entrenadora. Y para mí es muy importante que vosotros, como entrenadores y entrenadoras, yo se lo hago a los míos en el club y lo he hecho aquí, e incluso con los niños que empiezan a entrenar, es como, haz tu decálogo. O sea, 10 cosas que tú dices, ¿por aquí? Sí o sí. ¿Por aquí? No. O yo en mi caso, pues, o tus mandamientos, ¿no? Porque así tienes dos más y podemos meter más cosas. Pero para mí eso, si, o yo al venir aquí, ¿no? Yo al venir aquí, yo es un ejercicio que hago muy a menudo, ¿no? Vamos a hacer 10, 12 cosas, pero que de aquí no me voy a salir. O qué necesito para hacer esto. Pues necesito, intento sacar de todo esas 10, 12 cosas. Y, pues, bueno, vamos a ir viendo. Mira, respetarse a uno mismo y a los demás. Para mí el respeto es la base de todo. Y cuando hablo de respeto, hablo desde escuela, de primero y segundo de primaria, Benjamín, Alevín y todas las categorías. Tienes que respetar y te tienen que respetar. Y para eso tienes que respetarte a ti mismo. Eso es vital. Y para mí dentro del respeto a uno mismo, sobre todo en etapas profesionales, eso, si estás dispuesto a hacer siempre cualquier cosa, acoste todo, bueno, hay gente que le va muy bien, ¿no? Nosotros en España tenemos muchos ejemplos. Pero, bueno, luego también tienes que acostarte contigo mismo, ¿no? Y yo no duermo mucho, es verdad, no duermo muy bien, pero no os preocupéis que no es por el baloncesto. El respeto para mí estaría dentro de las primeras cosas que yo buscaría, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy en la concepción del equipo de primera para el año que viene, pues cuando hablo con todas las jugadoras, lo primero que les digo es que lo que más hacemos, y cuando yo fichaba en aros, siempre es igual. Aquí lo que más hacemos es respetar. Respetarnos a nosotros que respetar a los demás. Respetar el trabajo. Eso es vital. En España tenemos que empezar a entender, a respetar el trabajo de los demás. Si es bueno, es malo, ¿qué más da? No es el tuyo. ¿Tú quieres ser bueno? Pues trabaja en el tuyo, respeta el tuyo, pero hay que respetar a los demás. Y como hablaba con Mario antes de empezar, he hecho en falta en nuestro baloncesto ese corporativismo que, por ejemplo, tienen los americanos entre ellos y sobre todo ese respeto, ¿no? Porque hay una diferencia muy clara, que en Estados Unidos al bueno se le venera y se le respeta. Y aquí, al que gana, estamos deseando que, ¿sabes? Que dé un mal paso o que caiga, ¿no? Entonces, para mí el respeto, pues, está ahí en el top. Hay que tomar un total de responsabilidad de las situaciones. O sea, pero incluso cuando yo os hablo, y podemos poner ejemplos que si queréis luego en vuestras preguntas lo hacemos, ¿cómo adapto yo esto a mi Benjamín? Pues es que tú tienes que respetar todas las situaciones. O sea, y los niños y las niñas a esas edades tienes que entender y ponerte en la responsabilidad de no, es que este niño está mal educado por los padres. No, 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 la responsabilidad es tuya. Porque cuando están en el terreno de juegos son tuyos. Cuando están fuera son de sus padres. Entonces tienes que tomar esa responsabilidad. A medida que vas pasando estadios, a medida que pasan etapas y van creciendo, ¿no? Pues tú tienes que tomar total responsabilidad de todo lo que pase en tu equipo. Es decir, si algo sale mal ha sido tu asistente o en el deporte de élite cuando estamos viendo un scouting y hay algo que está mal, ¿qué has hecho? No, no, es tu responsabilidad. Tú eres el capitán o la capitana, ¿no? Tú eres quien está llevando el barco. Entonces no culpes a tus marineros, ¿no? Culpa, pues, un poco a lo que tienes dentro de ti para ver cómo pasa, ¿no? La lealtad, que no me digas por qué, pero, bueno, pues, mi generación y anteriores pues éramos más leales a todo, ¿no? Leales a las creencias, leales a los principios, leales a la gente que tenías alrededor, leales a lo que te enganchó a este deporte, a por qué quieres entrenar, a por todas esas cosas. Y ahora tengo la sensación de que este valor se ha perdido, se ha perdido un poco, ¿no? Y para mí la lealtad, el que la jugadora entienda que vas a ser leal, que vas a estar con ella codo con codo, me parece súper importante. Y con los niños igual, ¿no? Me parece importante, me parece que somos unos grandes transmisores de valor, que podemos transmitir grandes valores, que tenemos un canal de comunicación fantástico desde etapas muy tempranas para comunicar y que deberíamos hacerlo efectivo, ¿no? Para mí esto es vital. Y luego le vamos a dedicar todo el final de la charla a esto. Hay que ser un gran comunicador. No es que a mí no me gusta hablar, no te gusta entrenar. No, es que yo no soy bueno en público. Bueno, pues, ¿sabes? Pues vete a una fábrica y pon tornillos. Entonces, el aprender a ser un gran comunicador es, para mí, es la clave del éxito. De hecho, claro, nosotros como en España somos tantos entrenadores, tenemos ejemplos de todo, ¿no? Pero tenemos mil ejemplos de vendehumor sin saber mucho técnicamente y tácticamente y tener mucho conocimiento del medio, como saben vender, si saben venderlo, pues son grandes comunicadores que entrenan a Neuroliga, por ejemplo. Entonces, eso es importante, pero para vosotros, para crecer dentro de vuestros equipos, esto es muy importante y lo vamos a desarrollar luego porque es en lo que más me gustaría centrarme hoy. Disciplina. Para mí la disciplina es... Por aquí la disciplina hay que empezarla desde las escuelas. Cuando hablo de disciplina, hablo de la puntualidad. Hablo de que no se habla cuando hablo del entrenador. No te sientas en los balones. Me miras. El contacto visual. Si los niños son muy pequeños, te agachas tú. Pero la disciplina dentro de un grupo de trabajo como son los nuestros es la clave del éxito, ¿no? Igual no tendremos que llegar al extremo como son aquí, como os he dicho antes, que son pequeños soldados, que son demasiado disciplinadas, pero dentro de vuestros... Si queréis tener éxito, la disciplina es lo único que os puede llevar al siguiente peldaño, ¿no? Haz del trabajo duro tu pasión. No dudo que igual que hay muchos entrenadores repartidos por el mundo que sin trabajar duro han llegado arriba. Pero yo no entiendo otra cosa. No lo entendía como jugadora tampoco. No lo entiendo en mi vida personal. Que sin trabajar duro puedas llegar a algún sitio. Entonces ese trabajo duro tiene que ser tu pasión. Mirad, yo... Los que me conocéis, que ahí hay algunos que conocéis, el baloncesto no es mi vida. Ni la va a ser nunca. El baloncesto es mi pasión, pero mi vida es otra, ¿no? Pero es mi pasión. Yo he tenido la suerte de hacer mi pasión, mi trabajo, este año. Porque también quiero deciros que en 47 años es el primer ejercicio profesional del baloncesto. Entonces, bueno, pero he tenido la misma pasión... en España todos estos años perdiendo dinero y dejando por el camino muchas cosas que las que tengo aquí con un salario. Bueno, mi pasión no ha cambiado, ¿no? Y el hacer eso, el hacer de tu trabajo duro, tu pasión, pues es importante. No trabajas solo duro, trabaja inteligente. Mirad, yo sé que ahora estáis como locos por volver a entrenar. Pero primero me asusta mucho de pobres chavales y chavalas cuando llegáis a entrenar con tanto conocimiento de tanto erudito del baloncesto, ¿sabes? Con tanto profesor de baloncesto y tanta gente lanzando ítems y todo, ¿no? Me parece que van a estar sobrepasados. No es cuestión de entrenar mucho, es cuestión de entrenar bien. Yo, por ejemplo, ahora aquí tengo una lucha, no es una lucha, pero aquí pues entienden que, por ejemplo, el equipo profesional pues tiene que hacer tantas mañanas, tantas tardes. No, yo quiero entrenar menos pero entrenar duro. No, pero es que no vas a... Sí, sí que voy a poder porque eso es responsabilidad vuestra. Pero no es, no es, no, no, yo voy todos los días, me preparo, tres hojas de entrenamiento y todos los días y dos horas y dos horas con mi Benjamín, dos horas... Da igual. Si el trabajo no es bueno y no es inteligente, no sirve de nada. Pero son seis horas semanales, algo cogerán. Sí, los malos hábitos, posiblemente. Los malos hábitos. Anteponerte el equipo a ti mismo. Esto es complicado, es complicado. Yo durante una etapa de mi vida, no siempre, me he dado cuenta ahora con el paso, los años, pero sí que es verdad que estaba yo por delante de todo, ¿no? Y en el momento que me di cuenta de que esto no tiene sentido, incluso ahora en el baloncesto profesional esto no tiene sentido, sin ellos. O sea, da igual lo buenos que seamos, nuestras palabras, la mayoría de las veces es muy difícil que pasen nuestra línea, nuestros gestos, es complicado, luego hablaremos de eso. Si puedes ser, si eres capaz de tocar a las jugadoras antes del partido, pues sí que tu trabajo va a estar ahí, pero es muy difícil, nosotros nos creemos Harry Potter, nosotros creemos que tocamos así con la varita y esta la he hecho yo y la he hecho buena. Eso es muy difícil, ¿no? Siempre tenemos que entender que ellas son las protagonistas y que nosotros dependemos de ellas y que al final lo único que necesitamos pues si empezamos en el Benjamín es ser capaces que esos niños se diviertan pero que aprendan. ¿Sabes? No, no, es que yo mis entrenamientos son muy divertidos. Pues nada, lo que te he dicho, soy profesora de baloncesto en extraescolares, ¿sabes? Pero esto es otra cosa. Convierte el ganar en una actitud y ahora hilo con lo que estaba hablando de los Benjamines. Mira, los niños Benjamines claro que tienen que entender que todos los valores que ya os he hablado de disciplina, de disciplina, de lealtad, de responsabilidad, todos esos valores están muy bien, ¿no? Pero nosotros vamos para ganar y es la vida y es la vida y cuando vosotros le enseñéis a ese niño Benjamín nosotros ¿qué hacemos aquí, cariño? Ganar, ganar y ganar ¿eh? Y luego tú tienes que prepararles para eso. Pero lo que no puedes hacer es, bueno, como hay diferentes equipos y a Mario que es la pregunta que le he hecho ya me ha dicho que vosotros tenéis bastantes y tenéis equipos sociales o otro tipo de equipos, bueno, pues eso está bien, ¿no? Pero el niño hay que enseñarle a competir y eso tiene que ser una actitud. El competir tiene que ser una actitud porque entonces vosotros a ese niño Benjamín le estáis preparando para la vida. Le estáis preparando para que cuando pase a cuarto o vaya a quinto pues en clase va a tener otra actitud de cara a los estudios, de cara y eso es una responsabilidad de los entrenadores, ¿no? Porque luego vamos a hablar de habilidades y de responsabilidades, ¿sabes? No es lo mismo las habilidades que tú tienes como entrenador, las necesidades o lo que tú puedes transmitir, ¿no? Y el ganar en una actitud eso es importante, ¿no? Yo con todos mis equipos ahora últimamente pues por ejemplo los que seguís un poco el baloncesto femenino pues en León yo tenía muy claro cuando empezaba en la liga que mi equipo no era el mejor, yo tenía muy claro yo tenía muy claro que no éramos uno de los cuatro que podía optar por la fase pero lo que yo transmitía a las jugadoras no era eso ni mucho menos, o sea, era todo lo contrario, ¿no? y eso, bueno, pues para mí es importante ser un competidor, la competición tiene que estar en nuestro ADN, tiene que estar en nuestro ADN desde pequeños hasta mayores, desde cada uno a su nivel y cada uno hasta donde llegue pero siempre hay que enseñar al niño a competir al máximo nivel, que tenemos equipos B y C es que su máximo nivel es aquí, pues que trabajen hasta aquí, que tenemos equipos que pasan incluso nuestro nivel de expectativas, pues hay que enseñarles. Mira, para mí cambiar y cuestionarse es una obligación, yo, la verdad es que alucino, ahora lo veo desde la distancia, bueno, como hay entrenadores que vayan donde vayan siempre usan los mismos movimientos, digo, qué campeón, o sea, y le vale todo y lo que le vale aquí le vale allí y siempre mismos entrenos, siempre todo da igual las jugadoras, da igual, con equipos de élite, no sé, pues yo he tenido temporadas en mi vida que he pensado que saltar y cambiar era un mundo y he tenido otras que he dicho esto es imposible, nosotros en Aros hemos desarrollado muchos cambios dentro de una filosofía y de lo que, porque la filosofía al final eso es una mentira, los clubes no tienen filosofía, o sea, Aros no tenía una filosofía, Aros tenía una historia, y los clubes no tienen filosofía, tienen una historia detrás que hacen que ese bagaje pueda decir cosas, ¿no? pero el cambiar y cuando algo no va bien ser capaz de reconocerlo y ser capaz de anticiparte y ser capaz de actuar y el cuestionarse, ¿vale? cuestionarse tiene que ser una obligación casi diaria y esto y lo he hecho bien y en el entrenamiento y este ejercicio y esto sirve y no os dé miedo para el entrenamiento decir, me he equivocado porque yo cuando tenía la idea de este ejercicio pensé que servía, no sirve o no tiene la intensidad que yo quiero o no tiene, entonces todas esas cosas, cambiar y cuestionarse tiene que estar dentro de nosotros y luego esto es importante, hay que ser capaz de convivir con el éxito y con el fracaso. Hay entrenadores para todo, yo por ejemplo tengo mucho mejor perder que ganar, es así, o sea, yo cuando pierdo pues entiendo, analizo mis cosas, analizo todo y soy capaz de cuestionarme y de ver dónde está el problema y casi siempre es mío, eso sorprendería, casi siempre en un 70% es mío porque tú dices, no, cómo va a ser tuyo, no sé si esta no ha metido una, pero es que a esta la he puesto yo en la pista, a ver, si en un 70%, 75% siempre es mío, pero luego, bueno, pues tienes que estar preparado para todo, tienes que estar preparado para ser cola de león y cabeza de ratón, y los entrenadores que son capaces de adaptarse a todo eso pues tienen más éxito, y cuando hablo del éxito no hablo de ganar campeonatos, no hablo de ser mejor entrenador del mundo, no, hablo de éxitos personales y para mí un éxito personal es que vosotros seáis capaces de menjamines enseñar creatividad, creatividad, no, es que los míos hacen entradas, entradas 1, 2 y arriba, entradas derecha, izquierda y arriba, os voy a poner un ejemplo que dije el otro día, si Mario estaba en el en el en el clínico lo puede decir, en la final de Euroliga CSK Madrid y a 2 años una entrada, una entrada, derecha, izquierda y arriba, una entrada, normal, ahora analizar vuestros partidos, saber cuántas entradas normales, ¿qué es un éxito para mí? enseñar creatividad hacer menjamín, ser capaz que un niño coja la pelota y pase un pase picado, una mano largo, ser capaz que haga un solo paso, ser capaz que utilice algún movimiento, eso para mí es un éxito, pero un éxito tremendo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y Mario, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, mira, te pregunta... Ah, sí, yo preguntaba por... Vale, vale, venga. Te pregunta, Raúl, si la autocrítica es buena, o sea, la autocrítica es buena, pero ¿hasta qué punto es buena la autocrítica? Vale, Raúl, la autocrítica es buena siempre y la autocrítica es mejor cuanto, a veces, cuanto más partícipe haces a los demás, la autocrítica delante de tu staff es buena, pero la autocrítica delante de las jugadoras y delante de los miembros de tu equipo te puede asegurar el éxito futuro. A ver, vamos a entender la autocrítica. No, no... O sea, nosotros no somos bomberos. O sea, nosotros no salvamos vidas, chicos. O sea, nosotros estamos... Hacemos lo que nos gusta. Algunos tienen más suerte, como yo ahora, que otros de poder vivir de eso. Otros es su pasión y lo hacen por dedicación y porque de verdad aman el juego, aman el juego. pero nosotros tenemos que ser capaces de decir esto no está bien. ¿Cuántas acciones? Pensar ahora. ¿Cuántas acciones en el entrenamiento? Has empezado un ejercicio y has dicho fuck, bueno, has dicho esto qué? ¿Qué es esto? Está mal. y estás viendo que los niños lo están haciendo mal y tú sigues. Eso es autocrítica. ¿Cuántas veces te ha pasado en un tiempo muerto que está mal pedido y que estás los 30 primeros minutos cargando tu cuenta a todo el mundo cuando el único problema eres tú? Que lo has pedido mal y lo has pedido a destiempo. Entonces para mí el nivel de autocrítica tiene que ser muy alto, no tiene que ser un castigo constante, no tiene que ser un castigo enfrente de todo el mundo, pero no veo otra manera de crecer, de mejorar y de desarrollar tu talento porque nosotros aquí solo hablamos de talento de jugadores, pero el talento de los técnicos no todo el mundo sirve para entrenar, no todo el mundo con la cabeza llena de conocimiento puede transmitir. Entonces para mí la autocrítica es muy importante. No sé si te he contestado, Raúl. Sí, 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 perfecto, muchas gracias. Gracias, Raúl. Mira, tengo otras dos preguntas. ¿Cómo fomentas la creatividad en categoría Benjamín? Y para luego, ¿cómo mejorarías la manera de poderte comunicar con los miembros del equipo? Vale, mira, la segunda, no sé, ¿quién ha hecho la segunda? Yo. Ah, vale. Bueno, pues la segunda le he dedicado un apartado a eso. ¿Vale? O sea, luego vamos a hablar de comunicación. Mi parte, porque, creo que te lo dije ayer, claro, es que yo cuando me llamáis para estas cosas quiero hacer algo que no que sirva, pero que podamos tener un diálogo. Entonces, me he centrado solo en aprender a ser un gran comunicador. ¿Vale? Más o menos tengo una charla para cada una de estas cosas, ¿no? O juntas, pero me he centrado solo en eso, eso te lo contesto luego. Y mirad, la creatividad en Benjamín es, la creatividad forma parte del proceso evolutivo y del desarrollo personal del niño y de la niña. A mí no me puede decir nadie que en primero y segundo no se puede pasar por la espalda, porque es mentira. Y no es mentira porque yo lo creo o porque yo he estudiado baloncesto, no, es mentira, porque yo llevo 30 años entrenando y 30 años entrenando niños, pequeños. O sea, los niños son esponjas y están adaptados a lo que vosotros queréis hacer. Y os vuelvo a repetir, si vosotros queréis invertir en entradas uno por cero, 30 minutos contados de vuestro entrenamiento, muy bien. No, pero los niños saben entrar a canasta, ¿vale? Entonces, ahora ponles en el juego, ponles en el juego, ponles las defensas y a ver cómo entramos a canasta con un tío delante, ¿no? con un defensor delante. Entonces, la creatividad hay que entrenarla primero, siendo capaz de trabajar inteligente, de saber lo que haces, de ser capaz de, como son pequeños, incluirlo dentro de algún juego. O sea, yo juego mucho a lo que yo llamo aquí targets, que son objetivos, o sea, de vamos a matar, ¿sabes? O sea, tú eres el soldado, si no quieres decir matar, pues no tienes que hacer matar, pues ser la diana, lo que quieras. Y tu compañero pone las manos y tú con una mano le pasas y tienes que dar al objetivo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Que yo lo he hecho muchas partes de mi vida. Nosotros pasamos así y los dedos y déjalos para afuera y tal y nos pasamos en pase picado en dos filas, uno enfrente de otro, pasando picado y de pecho horas y horas. Hay que enseñar a los niños desde pequeños a entrar solo un paso, a decir, tengo dos manos, dos piernas y puedo usarlas y puedo usarlas de muchas maneras posibles, de muchas maneras posibles. ¿Por qué enseñamos solo el paso entre las piernas delante y atrás? Pues vamos a enseñarlo atrás y adelante. Entonces, esa creatividad que por supuesto en Benjamines tiene que ser una creatividad dentro de la técnica individual para ser capaz luego en Alevines o si tienes un grupo bueno al final de la etapa Benjamín acoplarla a la táctica colectiva es vuestra responsabilidad. O sea, tú no puedes decir viendo a otro equipo es que las mías no pueden hacer eso. Bueno, lo has intentado, lo has entrenado, ¿confías en ello? Es un poco un poco eso, pero por ejemplo yo en Aros uno de mis uno de mis cuatro principios de lo que de lo que yo hacía allí la creatividad estaba en todo el proceso desde escuela hasta hasta el senior. ¿Más, Mario? Sí, no estoy muy seguro pero en Aros tuviste esa Marta Pérez la que es de Madrid que ahora está en Baracaldo. Vale, ella cuando era canterana aquí en Madrid cuando jugaba en Canoe y en Estudiantes o sea, ella probablemente era de las jugadoras en cuanto a pases o visión del juego de las jugadoras más creativas que yo recuerdo en Cantera por lo menos en la última década o así, ¿vale? Ella es cierto que con su con su creatividad mandaba pases a la grada infinitos pero claro, era creativa. No sé eso luego a la hora de compaginarlo en un equipo senior o un equipo semiprofesional o profesional ¿cómo lo encajas el que ella sea creativa y mande balones fuera del campo? Mira, aquí vuelvo a mi amigo Harry Potter nosotros no tenemos una varita yo cuando fichaba Marta sabía lo que fichaba Marta es un talento innato Marta es un talento innato yo a Marta le he visto hacer cosas que no he visto a ninguna jugadora ahora no se puede cambiar a Marta Pérez no se puede cambiar a Marta Pérez ¿qué pasa? que yo echo de menos por ejemplo en Marta Pérez que el año pasado trabajamos mucho siendo senior es esa creatividad darle un poco de técnica individual claro que tú quieres pasar por encima de la cabeza claro que tú quieres pasar por detrás de la nuca pero tú tienes que entender que tienes que trabajarlo ella pasa mucho sobresalto ¿vale? tú quieres pasar sobresalto Marta ¿vale? pero entonces tienes que empezar a hacerlo con dos manos es que yo sé esto es real esto es verídico es que yo toda mi vida lo he hecho con una mano y mi pregunta ¿y qué tal? pues he perdido casi todos digo si no va bien vamos a cambiarlo y puedes ver porque eso está ahí en los vídeos que nosotros tuvimos etapas que solo podía pasar en salto con dos manos ¿para qué? para centrar un poco el objetivo claro nosotros no es cuestión de decir yo quiero una jugadora que entre siempre diferente porque estamos con las bandejas que finalice para ser más más exactos perdonad quiero me encanta cuando finaliza una mano me encanta la bomba navarro a todos nos encanta todo pero hay que entrenarlo hay que entrenarlo hay que ser capaz de transmitirlo hay que ser capaz de ese detalle técnico decir y sobre todo sobre todo que este ejemplo es buenísimo a jugadoras como marca hay que explicarlas por qué y convencerlas por qué porque si no no haces no haces nada no es posible muchas gracias te pregunta Raúl ¿qué puedes hacer con una jugadora que tiene mucho talento pero a la hora de trabajar o de que la enseñes pues le cuesta le cuesta mucho? pues tienes dos opciones o decirla que fiche por otro equipo y que sea el problema de otro y que sea el problema de otro o convencerla o convencerla donde está donde quiere ir y si donde está y donde quiere ir están en el mismo camino pues te puedes dejar la vida te puedes dejar la voz todo pero al final te va a costar o sea te va a costar y no creo que lo consigas el talento sin trabajo sin constancia sin esfuerzo no sirve de nada de nada o sea de nada yo he visto jugadoras increíblemente talentosas que no han acabado su etapa junior bueno porque tenían otros intereses porque no les gustaba también he visto jugadoras muy limitadas de recurso que están jugando en primera división en liga en ligandesa que se llama ligandesa ¿no? sí ligandesa es ¿no? sí, sí perdonad entonces el talento por sí solo no hace nada no hace nada afortunadamente afortunadamente porque si no imagínate pues Ajo que estaba ahí que haríamos las jugadoras como Ajo y como yo que éramos unas currantas ¿sabes? tú imagínate que el baloncesto profesional solo sirviesen pues la gente de talento o la gente bueno pues el resto estaríamos muerto pero o la convences y eres capaz de decirle por qué y para qué y y eres capaz de que te respete y eres capaz de que tenga disciplina y eres capaz de comunicarlo y eres capaz de ser leal a ella y que ella sepa que tú vas a estar detrás de todo ese proceso y sobre todo eh entrenadores que estáis preparados para hacer ese proceso que no todo el mundo está preparado para una jugadora con talento desarrollarlo me pregunta Gonzalo eh cómo gestionas los recursos positivos y si usas el método sándwich eso está también está también luego pero bueno los que me conocéis un poco sabéis que no soy mucho no soy mucho ese tipo de de entrenadora ¿sabes? porque yo eh soy demasiado extremista cuando me gusta algo me encanta y cuando no me gusta eh no me gusta nada ¿no? entonces eh sea lo que se refiere en esos métodos comunicativos de bueno pues de de la cosa mala en medio pero al final si esas dos cosas positivas que son nuestras tapas del sándwich eh esas dos cosas positivas en alguna mientes o en otra eh no no eres capaz de dar esa solución que fijaros que todo lo que hablo está dentro de estas cosas que están que tenéis ahí enfrente pero si si antes de decirle lo que quieres decir lo vas a envolver en cosas que no son veraces o en cosas en las que no crees y ella se va a dar cuenta olvídate de tu sándwich para para el recreo para el recreo Mira me entra otra si tienes un niño o un jugador el adjetivo que califica es terrorista ¿cómo puedes gestionar a esos jugadores para que acabe siendo algo positivo para el equipo? Bueno pues mira yo lo que no haría nunca es es como vemos muchas veces y como nosotros hemos hecho a ver que cuando yo os digo no haría nunca es porque yo lo he hecho muchas veces y me he dado cuenta que no pero yo lo que no haría nunca es dejarlo apartado del entrenamiento yo lo que no haría nunca es aislarlo echarlo a casa y poner la responsabilidad en otro porque ya os lo he dicho hay que tomar responsabilidad de las situaciones ese niño terrorista es diferente es muy diferente si estáis entrenando en un colegio y es una actividad extraescolar que el niño tiene que estar ahí y tú te lo tienes que comer sí o sí y luego hablamos de eso o si estáis en un club y si estáis en un club vosotros podéis decidir quién queréis y quién no queréis quién nos aporta y quién nos resta pero ese niño por ejemplo si estamos hablando de una categoría Benjamín porque ya más mayores ya tienen más problema pero si por ejemplo estamos hablando de una categoría Benjamín yo lo pondría en los ejercicios a él a pasar todo el rato en los ejercicios le pondría a él siempre con los peores o le pondría diferentes baremos de anotación pues nada los demás tienen que meter cuatro y tú tienes que meter seis quien no acabe no bebe intentaría engancharle os vuelvo a repetir que no somos Harry Potter que nosotros no tenemos la pócima de la concentración de los niños que nosotros no podemos cambiar cambiar a un niño que es un delincuente o gente que son delincuentes emocionales que es todavía peor lo que puedes hacer que eso no le afecte al grupo y que los demás vean que esa conducta pues no les va a llevar a donde quieren llegar y a donde tú puedes llevarles pero todos hemos tenido y bueno yo he tenido enseñarnos mucho porque afortunadamente en el proceso de selección me quitaba mucha borralla pero claro todos somos y en selecciones preguntarle a Laura en la española si no hay alguna terrorista de estas que tela y que tiene el salón lleno de medallas y tela una terrorista en categoría senior pero que en el partido te aporta que que hacemos con ella vale pues mira bueno primero vamos a vamos a quitar ese adjetivo vamos a quitar ese adjetivo vamos a poner una jugadora complicada una jugadora complicada y que me aporta y vamos a definir aporta tiene puntos en las manos sí sí pero no sí perdona perdona Mario te quería decir yo yo a los jugadores le digo siempre lo mismo no si conmigo puedes jugar si no defiendes claro que puedes tienes que hacer 30 claro te miran así como diciendo y esta que estamos en liga 2 como voy a hacer 30 pues entonces si no defiendes no juegas en categoría senior yo personalmente no he vivido nunca esa situación de tener que sacar a una tía aunque aunque no que no quisiera ¿me entiendes? no la he vivido o sea o no la recuerdo seguro que me ha pasado pero en los últimos años no la recuerdo y luego porque para mí que tú estabas el otro día para mí es muy importante el proceso semanal para mí los entrenamientos son básicos tú tienes que predicar con el ejemplo que también que también está aquí lo que yo te quiero decir con eso es que yo por ejemplo ahora aquí cuando estoy en el proceso de selección en Alemania estoy intentando convencer a las jugadoras de que va a jugar quien mejor entrene pero no me creen tíos no me creen sí claro como te crees tú que esta española va a poner me va a poner a mí antes que a esta si yo entreno mejor que ella pero en el momento que tú eres consecuente en el momento que tú eres consecuente que eres capaz de cambiar que les muestras lealtad a tus palabras a tus acciones y ellos te creen entonces mejoras tu entrenamiento mejoras tu rendimiento y vas a mejorar los objetivos pero pero yo me imagino a un nivel vamos a subir un escalón yo me imagino a niveles de ACB a niveles suroliga que se las tienen que comer vamos eso sí que son sándwiches y no lo que me he preguntado antes Raúl sabes esas jugadoras y esos jugadores que tienen que estar y les ves o porque ganan mucho o porque el general manager te obliga a ponerlos o porque a mí de momento no no se me ha dado esa situación también es verdad que lo mío es un poco real porque he sido mi jefa los últimos 22 años y ahora que llevo dos años de empleada un año un año casi entonces pero vamos tiene que ser complicado si ponerte en esas tesituras pero tu decálogo tus mandamientos si eres capaz de pasártelo yo sería capaz de olvidarlo y todo hombre pues por algún contrato que hay por ahí pues no te digo que no de verdad que no te digo que no pero vamos por miserias por ganarlo ¿sabes? por ganarlo Te pregunta Beto ¿cómo eres capaz de equilibrar los egos de los jugadores con sus roles dentro del equipo? Eso está dentro de pero bueno da igual lo contesto ahora y lo contesto ahora porque esto es lo siguiente que lo contesto ahora y si no nos da tiempo a lo otro pues hablamos mira esto tiene que empezar porque entiendo que Beto me habla o sea de todas las categorías o más en porque en formación no es lo mismo que enseño Pues que abra el micro Ah, Beto Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días Yo entreno junior y hay alguno por aquí escuchándome que le cuesta Perfecto Perfecto Pues es que encima es una categoría claro la categoría junior es una categoría conflictiva primero porque muchos ponentes como son los estudios que se están jugando el paso a la universidad y el paso al cambio de etapa luego las niñas que ya han pasado la adolescencia pero están insoportables y los niños pues quieren destacar entonces eso yo lo empezaría a hacer desde desde la pretemporada sabes o desde no sé qué posibilidades tienes tú si tú puedes hacer el equipo o el equipo te lo dan hecho pero si el equipo te lo dan hecho pues está en tu labor que está dentro de esos 12 mandamientos saber analizar y ver quién me va a dar problemas quién puede estar de mi lado con quién voy a confiar porque ahí hay que tener mucho cuidado luego lo vamos a hablar en esas etapas hay que tener mucho cuidado por ejemplo con la comunicación escrita con los WhatsApp y todo eso que se queda ahí porque la comunicación escrita que no que no tiene a ver cómo te explico o sea que no le pones un énfasis que no tienes a nadie delante que no hay que tener cuidado en esas edades con con lo que escribes cómo lo escribes y cuándo lo escribes ¿no? y y yo empezaría en el proceso de de preselección por decirlo de alguna manera de ver quién te puede aportar y quién te puede sumar yo siempre en Junior prefiero equipos cortos que todos participen es muy complicado en Junior tener el 11 y el 12 sin que jueguen tú miras no van a jugar todos no pues entonces vas a ganar muy poco a ver si no entrenas al Madrid Beto no entrenas al Madrid Junior no entrenamos tú no pero me entiendes lo que te quiero decir ¿no? en el Junior siempre prefiero tener equipos más cortos que si me falta gente puedo tirar de los cadetes pero pero o sea lo que les vayas a ofrecer porque al final en Junior ahora mismo los chavales con 17 años tienen mil ofertas pero este año este año por ejemplo yo tenía un equipo largo pero el 11 y el 12 suelen ser de primer año entonces yo hablaba con ellos y uno de ellos está aquí metido en la charla y le intentaba explicar que este año lo tienen que tomar como algo de formación para el año que viene petarlo conocer la categoría pero pero Beto pero no porque era de primer año sino porque el nivel no o sea no te bueno si al final es de primer año el chico tiene nivel por eso estaba dentro del rol del Junior A pero en su posición pues tenía gente que era mejor que él ya y que entrenaba mejor que él sí algunos sí otros a lo mejor se tocaban más la vaina pero la mayoría claro pues eso es eso es un poco Beto dentro de las cosas porque vamos a a todo lo que os conteste está dentro de esos 12 mandamientos mandamientos está mal dicho pero de esas 12 guía de esa guía eso está luego dentro de ti de lo que de lo que tú quieras hacer si para mí el rol en Junior hay que ser yo miría un rol más amplio quiero decir no es que tú eres el que vas a defender no muy específico tú eres el que va a defender a ti te quiero para atacar tú eres el que bloquea tienes que intentar pues dentro de tus habilidades como entrenador mejorar a esos jugadores para que el que solo bloquea sea capaz de rebotear para que el que solo bloquea sea capaz de rebotear para que el que solo lo tienes para defender pues sea capaz de meter los tiros fáciles o capaz de de asistir entonces tienes que ampliar un poco ese rol ¿qué pasa Beto? que no quiero engañarte eso es trabajo eso es trabajo eso es mucho trabajo y es mucho tal si encima en ese proceso que no sé cómo va en Madrid pues tienes una primera fase que te tienes que clasificar para la segunda que necesitas resultados pues es más así luego a mí algo que me ha ido siempre muy bien en la categoría junior es no meterme en general en todas las categorías pero en junior es no meterme casi nada con nada en sus vidas no soy una entrenadora que luego lo veremos aquí en el poder de la palabra no soy una entrenadora muy de whatsapp no soy una entrenadora de redes sociales y quiero decirle algo a mis jugadoras se lo digo personalmente no soy una entrenadora mucho de venga chavalas somos las mejores vamos a ganar vamos a por ellas equipo hashtag no soy una entrenadora hashtag no lo soy no quiero decirte que esté en contra y quien lo haga pero dentro de ese respeto y ese tal pues soy antigua Beto vamos a decirlo soy antigua pero ya te digo en junior con un equipo largo hay que ver objetivos porque también los roles dependen de los objetivos y luego intentar sobre todo que te respeten si tienes el respeto vas a poder vas a poder mover tus piezas de ajedrez un poco no la verdad que nos había ido bien porque el objetivo era ascender y habíamos ascendido lo que pasa que no cuenta la temporada así que nos da nos da un poco igual pero vamos que dentro de de lo que es el equipo la mayoría había aceptado su rol sí pero y luego claro luego no te tienes que olvidar también que en categoría junior pues dentro de o sea los objetivos pues aparte de ascender que eso es genial y todo claro chavales tienen que tener crecimiento personal o sea tienen que mejorar es que eso es que el mejorar a cada jugador que pasa por tus manos tendría que ser nuestro life motive o sea eso tendría que ser de verdad mira yo por ejemplo y te lo digo porque puedo demostrarlo o sea no es algo que que te diga yo en una mañana de domingo a mí es lo único que me motiva o sea es de las cosas que más que más pasión me genera que más intensidad me hace mostrar en todo que yo sea capaz de transmitir algo que vaya a mejorar a ese jugador a ese jugador de verdad no sé te lo vuelvo a repetir se lo he dicho a Mario ojalá igual algún día me siento en un banquillo de liga y sabes la que sea buena que sea buena la que no que no y la que me manden poner igual la pongo no te voy a decir nunca en la vida porque no no es así si quieres avanzamos un poquito y voy acumulando preguntas vale tengo por aquí alguna pero si quieres avanzamos un poquito más mira el poder de la palabra para mí esto es es la vida o por lo menos es mi vida ¿no? yo soy una entrenadora que puedo tener muchos déficits en casi todo y igual no soy buena en casi nada pero pero tengo ese poder tengo el poder de la palabra para lo bueno y para lo malo porque puedo hacer mucho bien pero puedo hacer mucho daño entonces en todos estos años pues incluso con psicólogos he intentado mejorar dentro del baloncesto pues lo que yo podría transmitir y lo que yo podía como yo podría lanzar mis ítems mejor para para que llegaran más ¿no? que al final es lo único que me interesa ¿sabéis? no me interesa en un entrenamiento ser capaz de dar un clinic o ser capaz de hablar hora y media o tres horas como estoy con vosotros el entrenamiento me interesa que corto concreto y específico como lo vamos a ver ahora ser capaz de decir lo que quiero como lo quiero y como lo van a hacer ¿no? la comunicación dentro de dentro de nuestro trabajo es vital y el saber comunicarte es vital y para mí es un poco lo que marca no quiero decir la diferencia pero sí sí que están un paso por delante los entrenadores americanos de muchos europeos y sobre todo de casi todos los españoles ¿no? porque bueno pues porque son grandes oradores son grandes comunicadores y son grandes transmisores de palabras transmisores de palabras y de conocimiento ¿no? la comunicación de los jugadores pues por supuesto como decía creo que era Raúl el que preguntaba lo de lo de sándwich hay mil metodologías todo esto está en internet y podéis ver mil cosas pero vosotros tenéis que ser capaces de ver dónde estáis de situaros dónde en vuestro entorno en vuestro alrededor porque es muy importante ver la foto completa ¿sabes? es muy importante no es lo mismo la comunicación con tus jugadores en un equipo Euroliga cuando hay diferentes culturas diferentes nacionalidades diferentes idiomas que la comunicación con tus jugadores en un Benjamín pero bueno en un Benjamín también puede haber diferentes ahora como estamos España pues puede haber diferentes razas puede haber diferentes situaciones familiares situaciones entonces para mí es muy importante la comunicación con los jugadores verlo todo ver de dónde vienen por qué es así y cómo soy capaz como yo para mí lo más importante sería como yo puedo realmente llegar dentro de ese niño o de ese profesional o ese profesional ¿no? Los canales por supuesto que cada maestrillo tiene su librillo pero os voy a decir una cosa y está en el en el decálogo tenés que ser capaces de cuestionar o si tenés que ser capaces de cambiar o sea no podéis echar la bronca siempre a los mismos porque pedís que le dirás y perdís respeto no puede ser que a uno le diga siempre lo mismo o otra vez te lo digo otra vez te lo digo no mira yo hay una cosa que estos últimos años he repetido muchísimo y sobre todo este último año aquí en Alemania porque porque como os he dicho pues las jugadoras son más más cuadriculadas más bueno más de hacer siempre de repetir siempre lo mismo pues a mí algo que como entrenadora no me gusta nada es ver siempre el mismo error no comete errores 50 200 pero que no sea el mismo o sea yo puedo convivir con el error y me encanta que las jugadoras cometen errores pero el mismo no y en un entrenamiento muchas veces el mismo no comete errores sí pero que no sea el mismo o sea eso a mí para mí es muy principal y con la señor vital porque la señor ya no son niños ya no son niñas ya no es de no es que no lo entiendo es que qué me dices es que no no o sea yo te digo que en este gesto técnico en esta cosa en esta mecánica táctica no puedes hacer esto o sea no puede ser constante siempre el mismo error ¿no? entonces tú tienes que poder llegar a todos y todos son todos o sea desde el uno desde el que te mete 30 al que aplauden el banquillo y tienes que ser capaz de comunicarte o sea no es cuestión de cuántos entrenadores vemos que solo hablan con los buenos o en categorías de formación cuántos entrenadores tenemos que son muy colegas de las que les caen mejor o de las que se llevan mejor o de las que son más majas entonces dentro de nuestro trabajo está el que seamos capaces de llegar a todos y como vamos un poco así medio justos voy a ir un poco más rápido y me voy a centrar luego más en las preguntas Mario ¿te parece bien? perfecto muy bien así hablo menos aquí y luego en las preguntas comunicación entre el cuerpo técnico los que tenéis suerte de tener cuerpo técnico yo he estado mucha mucha parte de mi vida sola y eso me ha hecho pues como una pequeña ermitaña ¿no? luego me ha costado me ha costado compartir me ha costado cuando he tenido segundo me ha costado delegar en aros menos quizás porque en aros como estaba tan sobrepasada el trabajo el delegar era una obligación ¿no? pero tú tienes que definir cuando tienes tu cuerpo técnico y sobre todo cuando llegas a la élite y tienes la élite o cuando estás en un equipo profesional o no tiene por qué ser profesional vamos a olvidarnos de eso cuando estás en un primera o en un en un primera masculina o femenina el que ellos sepan su rol el que sepan lo que quieres de ellos para mí eso es súper importante en partido o sea en partido que no te vuelvas loco si que cada uno sepa tú aquí tú aquí tú aquí y sobre todo cuando hay cuerpos técnicos muy largos estudiantes este año a jugar contra nosotros en Liga 2 traía nueve bueno no teníamos sillas nos cuento más no teníamos sillas o sea se buscaron pero claro no teníamos sillas entonces yo entiendo que claro que en un cuerpo técnico de nueve tú dirás que gozada yo no lo quiero pero bueno pero pero entonces tienes que ser capaz de definir lo que quieres de ser muy exacto de por favor todo lo que le queráis decir a vuestro cuerpo técnico yo diría casi siempre en individual mejor que todos juntos y por supuesto tener cuidado cuando lo hacéis delante de vuestros jugadores porque aunque vosotros creéis que tenéis más poder y ganáis confianza lo que estáis perdiendo es respeto porque igual los pequeños no lo visualizan tan pronto pero un niño que te ve que te ve decirle al segundo o esto es culpa tuya o esto está mal o dónde están las camisetas o por qué nos mandaste whatsapp todo eso al final el niño lo entiende de sabes está echando balones fuera lo entiende y el listo seguro y las chicas cuidado porque huelen la sangre como los tiburones entonces en el momento que os ven algún desliz de esos dice esta es la mía y no es eso que es que encima nosotros somos unas rencorosas y si la niña es rencorosa y tiene buena memoria estén muertos porque sí claro pero te acuerdas cuando le dijiste a Mario que tenía que haber traído él el agua entonces yo a Mario pues sí ellos se quedan con ello entonces tened cuidado la comunicación en los entrenamientos mira luego hablamos voy a ir un poco por encima pero luego estoy encantada de vuestras preguntas la comunicación en los entrenamientos por favor por favor por favor si queréis dar clinics ahora es tu ahora es vuestro momento a mí me llaman mucho yo puedo darles vuestro teléfono si queréis hablar de baloncesto invitar a unos amigos a casa a tomaros una botella de vino iros de copas y hablar y dar clinics y hacer demagogia y mil cosas pero los entrenamientos no están para eso no están para que no están para que las jugadoras sepan todo sepan de golpe todo lo que vosotros tenéis en la cabeza o sean capaces de 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 el bloqueo directo o el pase a la mano en todas sus diferentes posiciones y no los entrenamientos están para ítems claros concretos y directos claros concretos y directos no paréis mucho el entrenamiento pero incluso con los niños o sea no paréis mucho porque ellos pierden la atención eh eh ser capaces de 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 tampoco parar mucho en los en las secuencias de del agua en en que sean capaces ellos de de entender lo que queréis y si el ejercicio no funciona cuestionaros y ver si queréis cambiarlo o pensar porque no funciona si no funciona por por todas pues sí pero si no funciona por dos pues sacáis a esas dos y y las demás pueden seguir haciéndolo los demás pueden seguir haciéndolo pero tiene que ser una una comunicación y vuelvo a la al al principio efectiva no no es que a mí me entienden bueno si te entienden chapo por ti pero eso eso no lo dices tú eso lo dice tu entrenamiento lo dice el desarrollo lo dice cómo son capaces ellas de de asimilar el concepto y cómo son capaces de de entrenar no luego no se puede tener siempre el mismo tono o sea no no puedes estar siempre enfadado o no puedes ser siempre happy no puedes ser siempre el colega que están esperando que llegue bien o hoy jugamos y hoy jugamos estoy hablando ahora de niños de hey Moses y hoy 5x5 y hoy no sé qué o sabes pues tienes que cambiar luego tú también tienes que ver las etapas en las que están las temporadas igual en la etapa de más tensión es cuando más tú tienes que bajar o igual en la etapa cuando cuando todo es más más distendido es cuando tú más tienes que tienes que apretar ¿no? siento mucho deciros que eso estará en muchos libros pero solo se aprende con bagaje y solo se aprende entrenando y sobre todo solo se aprende con con el error con el error acierto ¿no? con lo que te va bien pero ser capaz de 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 limitar vuestras vuestras conversaciones y vuestros diálogos con los jugadores y jugadoras al mínimo en los entrenamientos porque no por hablar más vas a decir más o sea eso eso seguro ¿no? porque al final quien está detrás tienes que ver qué interlocutores tienes y cómo puedes llegar y la forma de de llegar a ellos ¿no? en los partidos ¿no? los partidos es un mundo aparte podríamos hacer una charla solo solo de esto ¿no? de cómo comunicarnos en en los en los partidos de hecho en el curso de de segundo nivel que yo he sido profesora algunas veces yo le dedicaba una clase entera ¿no? a la comunicación en los en los partidos ¿no? empieza desde desde el primer momento ¿no? desde cuando entres al pabellón ahora me voy a ir un poco voy a empezar de arriba abajo pero para mí por ejemplo como como entrenadora profesional es muy importante la comunicación que yo tengo al entrar con toda la gente que está montando el pabellón con la gente del catering con la gente para mí es muy importante ¿no? que llegues y saludar porque para mí es una parte también del respeto de respetar y de que ellos entiendan que ellos hacen su trabajo todo el tuyo pero que les respetan y para mí empezarían los partidos es eso el saludar a la gente en niños el saludar al que te abre el colegio rival en categorías inferiores al que abre el pabellón aunque no sea el de tu pabellón buenos días ¿qué tal todo? pues dentro de lo que es una dinámica de buenos modales para mí es muy muy importante ¿no? y también las jugadoras es importante voy a a hilar ahora eso es importante que vuestros jugadores tengan esas esas dinámicas de buenos modales de saludaros antes del entreno de decir adiós cuando se van de saludar a toda esta gente de la que yo estoy hablando ¿no? pues bueno si sois capaces de transmitir ese valor más no mete canastas pero pero ayuda mucho a los grupos ¿no? y yo empezaría con esa comunicación con la gente que forma un poco que está en el en el pabellón y luego pues un poco con tu cuerpo con tu cuerpo técnico y como lo hagas eso son rutinas y hábitos que humanías que tú lo puedes hacer lo puedes hacer igual no creo mucho en las charlas muy largas prepartido no creo mucho yo ahora aquí también las he cortado mucho porque como son en inglés me sale menos la palabra ¿no? entonces lo que quiero decir y como lo quiero decir pero pero no soy muy pro lo que tienes que decir o sea tu equipo tiene que estar preparado tienes que llevar a tu equipo preparado o sea no 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 una charla magistral debe hacer defender el bloqueo mejor o ir al rebote o pasarla antes y luego en los tiempos muertos que sería otra comunicación creo que está luego en los tiempos muertos eso está luego pero en los partidos sí que sí que yo miría pues ahí ya conocéis a vuestros jugadores y lo que queréis de ellos pues hay comunicación que puede ser verbal y comunicación que solo puede ser así que puede ser así venga puedes hablar con los ojos puedes hablar con las manos puedes hablar con los hombros los gestos son muy importantes que nosotros sobre todo cuando es el jugador o la jugadora la que te conoce y la que sabe de uff sabes de de hoy Mario o Beto está enfadado o no le gusta o tener ese ese contacto y esa complicidad con tus jugadores te va a ayudar mucho ¿no? la comunicación con los árbitros esto pues bueno os voy a contar ¿no? igual es mi mayor crecimiento personal como como entrenadora ¿no? y no lo digo como un logro porque no no me siento muy orgullosa de lo que he hecho en el pasado es muy es muy curioso porque por ejemplo como mis jugadoras son siempre súper respetuosas pero súper hasta 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 modelo o sea hasta límites altísimos porque una sesión que la jugadora tenga esa disciplina tenga esa disciplina personal de que solo yo puedo hablar incluso la senior incluso la senior es de las primeras cosas que digo en las charlas o sea en las charlas no en la reunión en los mítines de equipo cuando empezamos la temporada pero mi comunicación con los árbitros durante mi vida no ha sido buena no ha sido buena por muchas cosas segundo ahora ahora es un poco mejor desde que se cruzó en mi vida Miguel Ángel Ortega Chávez y bueno que que como yo lo llamo el profesor Ortega que que él me enseñó muchas cosas es de los pocos entrenadores españoles que de verdad me ha enseñado cosas y cosas que puedes usar y y estuve con él en una selección y me decía siempre lo mismo no sé los árbitros dejan nada nada con que no estén pero como no van a estar incluso en el campeonato ¿no? que le diga pero Miguel no veías el árbitro y él no me dejaba nunca decir nada y tienes que hacerlo Moses tienes que prometérmelo tienes que que vas y a partir del siguiente año empecé a hacerlo y y os voy a decir la verdad durante toda mi vida en Liga 2 me he sentido muy respetada por el colectivo de Liga o sea eso es veraz que hay algunos que no bueno pues de todo tiene que haber en la viña del señor ¿sabes? seguro que hay algunos que a mí me gustan más y otros que me gustan menos pero es algo que me gusta remarcar me he sentido muy respetada quizás en 13 temporadas en Liga 2 o 12 temporadas en Liga 2 he perdido por ellos ahora nos vamos a volvemos otra vez a a los mandamientos ¿no? lo de tu responsabilidad y que sea tuyo igual habré perdido por ellos cuatro partidos cuatro no sabría deciros a la uno pero cuatro o sea que cuatro en 12 años es como podéis imaginar hay que respetar vamos a lo mismo hay que respetar su trabajo tienes que ser en la en la en la élite no pero a medida que vas pasando etapas tienes que ser inteligente tienes que saber también cómo son todos entrenamos en nuestras provincias y nos conocemos todos y y ser capaz de sobre todo que tus entrenadores no se metan en su trabajo ahora tenemos estos los métodos comunicativos como ahora en las redes sociales social media ahora está está matando muchas cosas que antes eran muy buenas y que ahora están para mí un poco sucias o son más son más turbias es vital que que los niños pues entiendan que esa figura está ahí como el balón como las canastas que son necesarios para el juego que no podremos jugar sin ellos y que que bueno que no influyen en su juego no pero es que no me ha pintado esa falta bueno pues vamos a enseñarle un recurso para que sea capaz de lanzar aunque con la falta ¿no? y todas esas cosas pero es muy importante para mí enseñar sobre todo en edades tempranas ese respeto y ya os he dicho yo lo he llevado toda mi vida las seniors no pueden no pueden protestar no pueden la técnica te lleva al banquillo con la famosa pregunta el otro día de de mis cambios de error banquillo la técnica te lleva al banquillo y si puedo no juegas más y si puedo no juegas más entonces yo mi experiencia personal que es lo que puedo hablar cuando he mejorado mi comunicación y mis diálogos con ellos ha sido ha sido mejor luego en cuanto a los métodos pues tenéis que tener en cuenta que que todo lo que sea todo lo que sea visual todo lo que sea cara a cara pues es mejor cuando estamos hablando de niños pequeños intentar que esté alguien delante siempre tener cuidado de tener cuidado cuidado no es la palabra no pero pero igual proteger un poco el no no estar en habitaciones cerradas con con niños muy pequeños o con niñas muy pequeñas y porque igual tu tono de voz pues como es el mío pues les asusta y y situaciones que pueden ser normal pues pues como esos métodos esos canales comunicativos pues llegan luego a sus padres pues los pueden poner en un problema adolescentes y categorías inferiores igual yo era muy raro que que tuviese charlas individuales con niñas canales junior yo sola siempre o mi segundo o muchas veces sus padres sobre todo cuando eran de algo que ha pasado de de mira a Moses no está contenta en los entrenamientos no quiere volver pero por qué pero con su madre delante ¿no? pero por qué que ha pasado pues que ha pasado esto 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 pero tú no crees o sea siempre desde el diálogo y con las con las senior a mí también me gusta que siempre siempre haya siempre haya alguien ¿no? y luego tener en cuenta también que con senior pues hay veces que cuando tenéis que saber leer y y ver cuando podéis hablar con con una solo y cuando tiene que ser con el grupo aquí por ejemplo las niñas llevan muy mal cuando cuando les cuando les digo algo algo negativo delante de todas es es increíble la diferencia que hay cuando lo digo aparte no me gusta esto esto y esto y esto está mal mal o no me gusta como está a cuando lo hago con el grupo bueno pues igual es una cosa social igual es una cosa de 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 metodología previa aquí pero pues bueno pues eso es está dentro de vosotros otra vez más cambiar las cosas que tengáis cambiar y 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 que se me acumulan además mira te pregunta Gonzalo cómo gestionarías la situación en la que una niña va obligada a entrenar no le gusta mucho el baloncesto y lastra el rendimiento global del equipo mira si es en un club si es en un club es voluntario es que eso quiero que me entendáis y sobre todo porque porque hemos hecho la charla el otro día con los centros estos como os he dicho marianistas que es un colegio es una actividad extraescolar que encima genera mucho dinero al centro o sea no no es lo mismo pero yo lo primero que haría con esa niña es tener una charla con los es una comunicación con los padres no y y que que ellos me expliquen sin la niña primero sin la niña el por qué viene a baloncesto el por qué si a ellos retransmite la misma desidia y desinterés que veo yo en en los entrenamientos y si es así porque quieren que vaya o no es que sus hermanos juegan bueno y luego tendría la charla con ella pero no todas esas situaciones no dejaría que fueran que fueran mucho más porque sobre todo en chicas siento mucho deciros que que un garbanzo podrido sí que puede estropear un cociente en chicos es más complicado sabéis pero pero en chicas una mancha negra te puede volver negro todo el líquido ¿no? entonces yo lo haría así padres ella y y ya te digo lo que yo no hago nunca es no quieres entrenar pues siéntate ahí no también luego tendréis que ver el tiempo de la palabra ¿eh? que lo tenéis todo ahí enfrente el tiempo de comunicación que le vas a declarar a esta jugadora porque si es alguien que ya sabes que viene con desganas si es alguien que te resta si es alguien de tal y encima le estás dedicando todos tus todas tus correcciones todas tus estás lanzando sobre ella todo de jodemos es otra vez y otra vez si no quieres no vengas ¿no? eso se puede decir una vez pero tú lo que no puedes decir es es 20 veces en un entreno o cada entreno si no quieres no vengas quédate en casa no toma soluciones solucionalo antes pero pero luego luego intenta intenta que tus ítems vayan vayan encaminados más en positivo o no dedicarle tiempo porque una jugadora que te quita energía que te quita energía y que está quitando energía al grupo que tú pongas tu energía en ella te va a hacer te va a hacer verdad bueno te quiero hacer una pregunta sobre el equipo que yo entreno el equipo nacional es un equipo muy joven ¿vale? tenemos alguna jugadora veterana ha estado Bill Emilius Keite que imagino que te acuerdas de ella el resto del equipo son jugadoras muy jóvenes todas tienen menos de 20 años y dentro de este grupo tenemos a ver el equipo es largo seramos unas 14 o así tenemos siempre como 4 o 5 que cuando entran al pabellón no saludan o sea no es que no saluden al primer entrenador es que si se cruzan por el camino al gimnasio con 4 entrenadores pues no saludan o les cuesta saludar y por más que se lo dices y le dices oye chicas hay que ser amables hay que saludar al resto de entrenadores pues ya es que no sabes si es que son mal educadas de antes porque en su familia no las han educado si es que son tímidas o ya no sabes qué hacer con ellas porque ya piensas que es una batalla perdida en algunos casos mira no sé si no sé si tienes relación con Marta Pérez no sé si tienes contacto con ella o poco poco bueno bueno pues con cualquiera de las jugadoras que ha estado conmigo se lo puedes preguntar yo americanas incluidas americanas incluidas yo antes de empezar en pretemporada antes de empezar todo cuando más o menos el equipo está todas las que van a estar siempre hago bueno pues como os he dicho antes siempre hago un meeting de equipo para deciros las normas y lo que es lo que es aros y lo que ellas representan ¿no? y una de las cosas primeras que digo es eso la obligatoriedad o sea la obligatoriedad de cuándo estás conmigo de cuándo llevas mi ropa de cuándo vamos a los sitios y vas con un nombre de decir hola al conductor del autobús al del pabellón y a la gente o sea de tener educación para todo de si paramos a comer en un restaurante decir sí por favor gracias de nada y esto que te dirás a una zona jugadora señor te van a mandar esto se lo puedes preguntar a Marta o a cualquier jugadora que ha estado conmigo y las he hecho las he sacado los colores en una comida a quien sea porque me da igual agua agua no agua por favor y los que habéis convivido conmigo en campeonatos de España en categorías inferiores bueno las niñas locura o sea brutal porque a las niñas no les pasó ni una o sea ni una porque a las mayores sí a las mayores es como por favor ¿no? como se te ha olvidado ¿no? y algo más quechú no quechú no por favor y esa educación que a mí me ha sido muy fácil porque yo lo hacía desde Benjamines en el club tiene que hacerlo y estas cuatro tienen que entender que es una falta de respeto y que de quien habla mal es de ellas y de sus padres y pues como un señor igual nunca te lo cruzas pero el cruzarte a los padres es decir anda que mos es no somos capaces que digan hola no saluda vosotros en casa ¿sabes? y las mayores las mayores en ese caso son las que tenían que decirle hombre no te cuesta nada saludar pero estoy de acuerdo que vamos a lo otro que hemos hablado al principio nosotros no somos profesores yo no quiero ser la madre de nadie yo no soy la madre yo soy la entrenadora entonces cuando no vienen educados de casa te las eduques tú Mario es difícil es difícil porque es una parte que si tú no quieres que los padres se metan en cómo defiendes tú no te puedes meter en cómo educan ¿sabes? te pregunta Dani con un jugador jugadora que es complicado y siendo franco y claro desde el primer momento manteniéndote en tu sitio como entrenador y tu exigencia si al final provocas que ese jugador deje el equipo porque no case dentro de pues los valores que consideras por el equipo aunque sea un jugador muy bueno si crees que a la larga acaba siendo positivo para el grupo os voy a poner un ejemplo y los que conozcáis el anuncesto femenino me vais a entender perfectamente voy a poner el ejemplo y los que no conozcáis el femenino pues luego contesto más de mi mente yo he tenido el placer y el gusto y no sé qué más adjetivos también el sufrimiento de entrenar Ángela Salvadores Ángela Salvadores para los que estáis dentro del mundo del femenino era no era una promesa era la promesa donde está ahora si en Italia no ahora está en León pero bueno eso sí que es otro tema de debate que eso no necesitaría positivas pero bueno yo he tenido la suerte de entrenarla tres años en su último año Levin y dos años infantil yo he sido con ella como he sido con las demás no le ha pasado ninguna han sido un constante trabajo un constante pulso un constante bueno una lucha una lucha constante ella era muy buena ella nos ha dado una medalla en campeonato de España a un club como nosotros que es una pasada me ha dado tres campeonatos de Castilla y León que que las cosas hay que valorar sabes porque la gente ahora está encantada con llegar a un campeonato de España de 32 lo veis de cuántos son de 32 o 36 o cuántos son 32 32 la gente está encantada porque no es uno de los 32 mejor de España no nosotros íbamos mucha gente de los que estáis ahí íbamos cuando eran 8 eso sí que era un campeonato de España ahora no pero claro me ha dado tres títulos de Castilla y León en una provincia como Castilla y León que competir no es Madrid pero es muy difícil claro pues que tú cojas tres títulos en esa generación porque cuando ella era mini ya jugaba conmigo en el infantil entonces hemos ganado hemos ganado infantil de primero y segundo y con ella infantil hemos ganado caete de primero ¿vale? cuando después de venir del campeonato de España su familia es erróneo su padre se pone en contacto conmigo para decir las necesidades que tenía Ángela unas necesidades individuales yo estaba en mi campus de verano y yo le digo que yo no puedo atender esas necesidades individuales porque yo no puedo hacer un programa yo no puedo hacer un club en torno a Ángela y vosotros me diréis joder si era buenísimo era la mejor ya pero yo como yo entendía las cosas y en esa generación encima que tenía Teresa López que tenía Lucía Alonso yo entendía que yo no me no me podía centrar y las niñas eran niñas las niñas le respetaban 100% y son amigas que todavía tiene ahora ¿eh? pero 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 desde el respeto yo le dije a su padre que si él quería eso pues Aros no era su sitio no lo dijo él miento yo le dije que no podía darle lo que él pedía y me dice entonces Aros no es mi sitio y yo le dije buena suerte cuando se lo dije a mis entrenadores mis entrenadores me dijeron mejor Moses la mejor del mundo que ha sido la mejor del mundo y mis entrenadores me dijeron mejor Moses porque ¿sabes? y yo cuando se lo dije a las niñas las niñas no dijeron nada pero yo dije a ellas vamos a llegar a los mismos sitios vamos a llegar a los mismos sitios es verdad es verdad y no te lo niego fuimos campeonas de Castilla y León tres títulos más sin ella sin ella perdimos en semifinales de campeonato de España junior contra Rivas porque jugó ella que yo tenía los derechos de formación y podía haber negado jugar hubiésemos sido bronce también y hemos perdido en el caete también perdimos en semifinales ¿que ella me hubiese dado dos medallas más? sí pero ¿todo lo detrás me hace la pena? no entonces es lo que te quiero decir no sé si le he contestado la pregunta a Dani pero pero es así no no da igual lo bueno que sea si tienes a ti hemos muy bueno de Madrid pero el mejor de Madrid y y es insoportable los padres que no son buenos educadores porque yo no he visto un niño bueno de unos padres o sea un niño malo y unos padres buenos lo siento que no lo he visto siempre hay algo ahí detrás si es el mejor de Madrid pero es no tiene disciplina no tiene respeto y no quiere trabajar no sé quién es el director de cantera de Real Madrid pero le llamas y dices hey tengo aquí uno para ti el mejor porque no te va a compensar pero a la larga seguro no te pregunta Alfredo respecto a la comunicación con Benjamines o Alevines si crees que gritarles o hablarles más alto de lo normal si están haciendo algo mal ¿puede ser contraproducente para ellos o cómo debería hacerlo? Mira vamos a marcar hay una diferencia entre gritar y cambiar el tono de voz a ver no sé si vosotros la distinguéis pero yo como tengo esta voz de camionero a mí es muy claro cuando yo digo una cosa gritando o cuando elevo el tono de voz para mí igual hay gente que no lo distingue tanto pero mira para mí lo principal en Benjamines como os he dicho antes es que la comunicación sea el nivel del receptor o sea tiempos muertos arrodillaros yo pasado como jugadora no puedo ponerme cunclillas que me encantaría de verdad porque porque es pero por ejemplo yo me arrodillo pongo no me arrodillo hinco una rodilla en el suelo y la otra normal y entonces me pongo a su altura pero los cambios de tono no es que sean buenos o malos que son necesarios tanto para para decir cuando algo está mal como para corregir cosas como para cambiar dinámicas sí sí ahora gritar como tal pues tiene que el mensaje con el que gritas tiene que ser muy claro porque normalmente cuando gritamos siempre es un mensaje negativo o fuera de contexto pues ahora por ejemplo en Benjamín es como no te enteras no es que eso está fuera de lugar el mensaje da igual como lo digas porque en que lo digas hey Mario que no te enteras está mal dicho o sea está mal dicho el mensaje entonces da igual como lo digas pero yo cambiar el tono de cambiar el tono de voz soy totalmente partidaria en Benjamines y desde pequeño y yo luego por ejemplo para deciros un canal de comunicación que uso mucho con ellos yo les trato mucho a usted y me va muy bien ¿sabes? el tratar a las niñas en categorías tan pequeñas de usted y que mostrar ese respeto desde un aspecto que ellas no están acostumbrados porque nadie les trata a usted o muy poca gente les trata a usted ¿no? pero pero ya te digo cuidado cuidado con los gritos porque encima a mí me ha costado mucho darme cuenta y a veces se me olvida ¿no? pero pero el grito el grito como tal no el tono elevado el grito como tal no llega al jugador no llega o sea llega la gente alrededor y la gente que te ve ahí como un loco como una histérica pero no llega vale en principio no no tenemos más preguntas vale voy mal de tiempo ¿no? un poquillo ajustado debe estar Evaristo por aquí ya también ya le he dicho que vamos un poquillo más retrasados vale si no os importa voy porque claro no me gustaría quitarle tiempo a Evaristo no me he dado cuenta ya acabo de ver ahora voy a ir rápido que lo siguiente es muy rápido y dejamos un un tiempo si hay alguna pregunta más ¿vale? perfecto las habilidades dentro de las habilidades de los entrenadores que hay muchísimas quiero que entendáis que cada uno tiene que tener las suyas o sea no es o sea no según el decálogo tiene que ser también algo vuestro esto tiene que ser algo que que vosotros digáis bueno pues voy a voy a trabajar en esto voy a desarrollar esto pero que en lo que vosotros queráis que por favor lo trabajéis y lo desarrolléis voy rápido para mí esto es una llave que abre muchas puertas el liderazgo el ser capaz de liderar equipos equipos técnicos equipos deportivos equipos directivas el ser capaz de liderar con el que ellos vean en ti una figura a seguir que te sigan o sea que te sigan no tienes que ser flautista de Melín no tienes que engañar no son pócimas las mentiras te van a hacer tener atención un tiempo pero la verdad te va a hacer que te sigan siempre la empatía tienes que ponerte en el lugar del otro muchos de vosotros hemos sido desjugadores que no te gustaba que no te gustaba te gustaba cuando estabas en el banquillo y tu entrenador se giraba y te hablaba de lo que hacía una que estaba en el campo no, no te gustaba te gustaba cuando cuando te recriminaba pues todas esas cosas tienes que poner el ponerte en el lugar del jugador aunque sea un niño o sea porque tienes que pensar que pasa por la cabeza de ese niño para yo que sé para coger el balón y tirárselo a otro contra la espalda y sobre todo lo que os he dicho antes ver la foto completa la autoridad y el autocontrol la autoridad es necesaria desde el inicio de la etapa de formación hasta hasta la etapa seniva y el autocontrol el ser capaz de con esa autoridad controlarte y enfocarla en la mejor manera posible ¿no? la confianza tenéis que tener claro lo que hacéis tenéis que creer en lo que hacéis tenéis que trabajar por lo que hacéis no solo duro sino efectivo vuelvo vuelvo todo a lo de siempre ¿no? pero la confianza es vital y luego para mí es esto lo que me mueve a seguir entrenando ¿no? la pasión que tengo el deseo de mejorar a las jugadoras el amor que tengo por el baloncesto por el deporte no soy nada friki no soy pero nada hasta bueno Laura que me conoce o gente que me pueda conocer ¿no? por ponernos así ejemplos no me gusta la NBA la entiendo como un baloncesto espectáculo que no me que no me suma nada no soy de ver clines no soy de de leer mucho baloncesto veo baloncesto pero 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 las ligas que a mí me gustan no soy nada friki pero sí que tengo un amor por el juego y sobre todo ahora tengo una obsesión de recuperar lo antiguo los valores pues como por ejemplo estuvo igual uno de vosotros estuvisteis en Madrid en recuperar las fintas recuperar el gancho recuperar gestos técnicos que requieren trabajo pero que dan gran gran paz gran satisfacción ¿no? y la última pues la he dejado ahí porque es para para individual y para cada uno de vosotros ¿no? ahora os voy a poner nada fácil tres ejemplos de de que me encantan de tres entrenadores que me encantan la frase es fácil ¿no? he intentado prepararme para cada entrenamiento pero esto es lo que os he dicho un poco en el principio ¿no? podéis leerla si sabes si si te hacen una pregunta y no estás preparado tienes un problema pero tienes un problema desde Benjamines aunque tú creas que los niños no se enteran aunque tú creas que sabes que no se han dado cuenta que que estaban haciendo las entradas y hacían pasos muchas de esas cosas que tú crees que no se dan cuenta se dan cuenta ¿no? y para mí este tío es un monstruo es un monstruo me encanta le sigo mucho se ha dicho que no soy muy friki y es verdad pero pero de él intento intento leerme todo lo que puedo y luego os voy a decir otra cosa ¿le veis ahí? en la comunicación que él tiene en la comunicación de ese grito y de ese constante de esa constante reto porque para mí no es amenaza ¿no? igual en él la gente puede ver amenazas yo veo retos y no hay dos jugadores que hablen mal de él entonces eso pues también es para pensárselo este es otro de de mis ídolos es lleno en dilema él él entrena Yukon es uno de los mejores programas femeninos del mundo el mejor del mundo y él tiene las cosas muy claras es un gran orador si podéis oírle en 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 vuestro amigo YouTube podéis poner y oírle porque es es tremendo es un gran orador lo que dice siempre tiene sentido siempre puede escoger algo que para mí la gente la gente hablar es muy fácil hablar pero pero no decir nada también es muy sencillo ¿no? y este este es muy bueno en eso y y lo dice claro ¿no? hay que hacerlo de tal manera que no sea posible hacerlo mejor pero cada día ¿no? no en el partido no cuando te juegas la liga no cuando entrenas a un grande no en el Benjamín en el Alevín en todos ¿no? y y esta es la mejor la mejor para mí Sainz eh ha fallecido eh es es bueno pues son paradojas de la vida que que una entrenadora como ella que lo ha sido todo en el baloncesto mundial que posiblemente es la mejor entrenadora de todos los tiempos pues murió con demencia y sin acordarse de nada y eso sí que es un ejemplo de de para qué nos sirve tanto ¿no? y y y ella pues eh tuve la suerte de conocerla eh en un mundial en Toulouse y y de compartir con ella diez minutos y os puedo decir que esos diez minutos eh dos preguntas que me hizo pues me me han me han acompañado toda mi vida ¿no? y mirad lo que dice he ganado mil mil noventa y ocho partidos ocho campeonatos nacionales en cuatro décadas diferentes pero no veo números puedo ver sus caras y me gustaría acabar con eso ¿no? en que cuando cuando queráis transmitir cuando queráis eh ser capaces de 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 dialogar de árbitros y con todo mirad a quien tenéis enfrente ¿no? volvemos a a a que seáis capaces de empatizar y no ver solo jugadores no ver solo campeonatos no ver solo canastas ¿no? que seáis capaces de ver pues pues a quien tenéis delante ¿no? y bueno esos son mis contactos eh si alguno quiere ponerse en contacto conmigo pues si si no es nada muy difícil eh eh seguro que o nada que podéis conseguir en en google o en youtube mejor que que Moses pues estaré encantada de de hablar con vosotros y y algunos pues eh casi siempre prefiero hacerlo con con una caña o un buen vino ¿no? pero pero si no también puede ser perfectamente por por las redes ¿no? y eh y eso es todo amigos pues nada darte darte las gracias por compartir eh tus conocimientos y tu manera de 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 enseñarnos pues creo que hemos aprendido eh todos en esta en esta mañana agradecerte el que el que hayas podido estar con nosotros que al final no somos alguien que que tenga bueno con Laura sí pero pero para ti el resto éramos unos desconocidos y al final que estés trabajando en Alemania pero te dije que sí antes de saber que Laura trabajaba contigo ¿eh? eso es cierto eso es cierto y te lo agradezco mucho te lo agradezco así que nada pues en el nombre de de todos los entrenadores del club y de todos los demás invitados que han estado aquí agradecerte mucho el que hayas compartido con nosotros parte de tu mañana y nada pues de verdad que que muy muy agradecidos y y felicitarte por la ponencia porque creo que ha sido muy muy interesante de verdad mira yo solo quiero no sé si lo he dicho al principio porque bueno ajo me ha visto en alguna y alguno me habéis visto en otras la verdad es que que no muchas pero doy bastantes charlas ahora aquí en Alemania también y y no no o sea no yo no tengo no sé cómo deciros no tengo la verdad sobre nada y no la quiero y menos el maloncesto porque la búsqueda de ella me lleva a ser mejor un poco mejor cada día y un poco a superarme cada día pero como os he dicho al principio no si de esta hora 45 pues os he hecho reflexionar en en algo y yo no quiero que cambiéis nada por mí porque no es mío todo lo que os he enseñado hoy es de esos entrenadores que os he enseñado y que que yo he seguido porque porque me me parecen me parecen buenos no que lo hagáis con pasión que cuando volváis ahora a las pistas por favor por favor esos canales de comunicación no no todo de una vez ahora tenéis conocimientos para los próximos dos años invertir en ellos y y y ya os he dicho ¿no? que que seáis felices que espero de verdad que la solución que la situación en España se mejore lo antes posible porque somos entrenadores y necesitamos estar en el parque y no de casa gracias a todos lo lo último que te quiero decir tenemos muchas entrenadoras y muchos entrenadores jóvenes que son juniors ¿vale? que están empezando son ayudantes y demás en el grupo en el que están las juniors ellas comentan que eres su nueva fan ¿vale? que les ha encantado que les ha encantado como has hablado porque no las entreno si no así que quería quería transmitirte lo para que que lo supieras ¿vale? así que muchas gracias yo quiero deciros que al final quiero que os quedéis con eso yo llevo más de 30 años entrenando y un año como profesional un año un año como profesional no porque vosotros sois profesionales esas juniors son profesionales el ser profesional no lo marca lo que ganas lo marca como haces tu trabajo y con y qué pasión le entregas a tu trabajo ¿no? pero pero si es verdad que que para mí tiene mucho valor pues vosotros que estáis en un club grande en Madrid pero para mí tiene mucho valor cuando hablé el martes con entrenadores de colegio con entrenadores de actividades transescolares porque para mí todo el que quiera enseñar y tenga el poder y la habilidad de hacerlo es un entrenador es un entrenador y no más ni menos que el que gana un título o una Euroliga o tiene una medalla en los Juegos Olímpicos eso seguro pues nada muchísimas gracias de verdad felices muchas gracias chao dejamos si os parece dos minutos nada más ¿vale? que vamos con Evaristo un poquillo atrasado Sony 47 él sé que ya está por aquí así que hay 49 si os parece empezamos y nada aprovechad de ver agua y en un par de minutos estamos aquí hola Evaristo ¿qué tal? buenos días no te oigo ahora ahora sí ahora sí tenía el micro aquí capado muy bien ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, bien aquí ya sabes de espera pero bien preparado muy bien problemas está mucha luz sí, sí nuestra entrenadora de tu tierra está emocionada hay Laura ha tenido a Moses que es su favorita ahora vienes tú hoy hoy es un día grande para ella hoy está está encantada muy bien muy bien gracias ¿Pero dónde das? ¿Pero dónde das? ¿Pero dónde das? ¿Pero dónde das? Sí, le pego la mayoría ahí ya listos y preparados. ¿Pero dónde das? 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 ¿Pero qué? Yo creo que las charlas van creciendo, van cambiando, se van enriqueciendo y van mejorando? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque llega un momento que como el baloncesto va, es tan cambiante y evoluciona tanto, pues esas charlas se quedan ya un poquito pasadas de moda. Pero en este sentido yo creo que sí que hay que impartirlas varias veces para que vayan mejorando. Y yo creo que esta de juego dinámico, que es la que os voy a dar hoy, yo creo que es una charla que está en su punto justo de maduración. Esa es una charla que ya he dado en otras ocasiones, pero que ahora mismo no es ni mucho menos igual ni parecida a como la di en la primera ocasión. Entonces, si me dejáis, voy a ver si comparto pantalla ya para que podamos ver todos. A ver. Un momentito. Vamos a ver. Estoy en ello, eh. Darme un minuto. Ahí está. Bien. ¿Estás viendo ya, Mario? Se ve, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿no? Sí. Vale. Bien. Pues perfecto. Así no veis mi careto. Pido lo que de esta interactividad, que significa, ¿no? Que veáis mi lenguaje corporal y que nos vea, podamos ver las caras. Pero bueno, yo creo que vais a ver el contenido de la charla, pues para que, como decía antes, podáis aprovechar algún beneficio de ella. Bien. Bueno, pues nos metemos en ello. Juego dinámico en categorías de formación. Lo primero que puede llamar la atención es, y que me gustaría reseñar, categorías de formación. ¿A qué llamamos categorías de formación? ¿Qué son categorías de formación? ¿Cuándo un jugador deja de formarse, de mejorar, de crecer? Yo creo que estamos hablando de un juego dinámico para aplicar en cualquier categoría. No solo en categorías de formación. Lo que sí que he querido reseñar es lo de categorías de formación para que le perdamos el miedo. O sea, para que veamos que este tipo de juego que voy a intentar transmitiros la esencia de lo que significa, para mí, puede ser aplicable en cualquier categoría del baloncesto, ¿no? Pero sí que es verdad que las que denominamos habitualmente esas categorías de formación, pues es un juego que se adapta muy bien a las características ya no tan solo físicas ni técnico-tácticas, sino a las características psicológicas que tiene un niño y donde llega su madurez, independientemente de que pueda tener 12, 13, 15, 16 años. Pero este tipo de juego yo creo que se adapta muy bien a esas categorías, ¿no? Y antes de continuar, pues vamos a hacer, o quiero hacer, algunas reflexiones al tipo dinámico que creo que van a ayudar bastante a definir lo que es, o lo que es para mí, ¿eh? Porque también tengo que decir en este comienzo de la charla, esto que os voy a decir hoy, yo creo que es mi verdad hoy. Cuidado, es que mañana, pasado o la semana que viene, ¿eh? Quizá haya cambiado de opinión. Esto da una idea y quiero remarcar el carácter de evolución y de constante cambio que tiene el baloncesto. En el momento que te paras, ¿eh? Un momento te puede atropellar, porque sigue y constantemente evolucionando. ¿Vale? Entonces, para mí hoy voy a intentar transmitiros lo que es el juego dinámico. Ahí la primera pregunta. Decir tres cuestas. Yo creo que se estica por sí sola. Entre paréntesis y paréntesis, ¿cuetes o enriqueces? ¿Te dedicas a repetir como un autómata lo que te enseñan en los entrenamientos? ¿Con una doctrina casi, casi, casi militar? ¿O tienes la posibilidad de decidir sobre distintas situaciones? Esa toma de decisiones que parece que hoy está muy, muy manoseada. Y que... ¿Vamos simplemente a repetir patrones motores y técnico-tácticos? ¿O vamos quizá a un baloncesto donde la capacidad de toma de decisiones tiene un amplio espectro? Entonces, para mí, la expresión jueces o enriqueces tiene mucho sentido en lo que es y en lo que para mí es la esencia de... Luego, ahí debajo pongo una serie de terminología baloncestística. Llegar jugando, jugar llegando, seguir jugando, continuar jugando. Como decía, el baloncesto, guiando, ¿no? Pero yo creo que en el baloncesto muchas veces hemos tenido algunas líneas rojas que para mí deberían desaparecer. Yo ahí quizá una pregunta que me han hecho muchas veces en charlas y en otros foros. Que, bueno, ¿dónde está la diferencia entre contraataque, transición, el juego llegando, el llegar jugando, jugar pronto, que dicen los americanos, ¿no? Jugar early. Vamos a ver, las diferencias, las formas son muy difusas. Y yo creo que no debería haber líneas rojas que separasen un juego de otro. Sino que es el jugar sin solución de continuidad. Yo tengo muy claro lo que es el contraataque, la transición, el juego llegando, ¿no? Pero las fronteras, no me atrevería muy bien a decir dónde están entre estos conceptos. Porque para mí el juego dinámico engloba muy bien todos estos aspectos del juego. La primera R, por cierto, es en el rebote. Donde parece que se inicia. Que no es el único inicio para un juego dinámico. Pero como inicio que se puede entender como más normal, lo consiguiente es un juego dinámico que engloba todos estos conceptos tácticos a los que podríamos dar muchas vueltas y que hoy no son tema de la charla, ¿no? Pero que no nos pongamos tan académicos en cuanto a terminología para definir unas cosas y otras. Porque, repito, las fronteras están muy difusas y las líneas rojas, para mí, no deberían ser tantas. Es definitiva al juego dinámico. Hay algunas pautas, algunas reflexiones, algunas definiciones que nos ayuden un poco a conocer y a saber lo que es, ¿no? En definitiva, aprovechar la inercia en la subida rápida del balón, como dice ahí Leo Tesumén, para obtener una ventaja a través de la aplicación de unos principios tácticos previamente establecidos. Y estas ventajas pueden ser de uno contra uno, ventajas de spacing, ventajas de un mal balance, ventajas de un mid-mat, es decir, las ventajas pueden ser muy varias. Todas ellas vienen o sobrevienen a través de aprovechar una inercia en la subida rápida del balón hacia el ataque para obtener esas ventajas. Una de las claves es aprovechar esas ventajas. ¿Nos conviene? Vamos a ver, porque quizá no todos los equipos ni todos los jugadores pueden adaptarse a jugar este tipo de dinámica, ¿no? Si nos conviene, bueno, debe ser o debemos intentar que sea algo intuitivo y natural. Debemos tener jugadores con iniciativa y creatividad. Esto lo podemos desarrollar también, porque hay quien puede decir, bueno, y si no lo tengo, bueno, lo puedo crear o puedo intentar desarrollar, ¿vale? Tenemos que tener también en cuenta que se paga un peaje por jugar este tipo de juego y estemos dispuestos a pagar por ello. Hay que entrenarlo específicamente, ¿vale? Luego diré, avanzaremos un poco. ¿Quieres jugar dinámico? Entrena dinámico. Es la primera premisa y casi casi obligatoria. Si no entrenas dinámico, no puedes pretender llegar al partido y jugar dinámico. Ahora bien, puede ser que no nos convenga, ¿vale? Pues si no nos conviene porque no me gusta este concepto de juego, no me gusta esta forma de desarrollar mi baloncesto o la filosofía de baloncesto que tenga cada cual, hay otras alternativas y podemos optar por otras alternativas. Por jugar mucho más estructurado a través de contraataques, de transición, de sistemas, de movimientos, etcétera. Ahí tengo un pefrase también que nos ayuda, como os decía, a seguir definiendo lo que es el juego dinámico para mí. La primera es una frase, no puedo ponerla a autor porque no sé quién la dijo, pero la vi escrita y era alguien que definía mi juego en una etapa concreta de mi trabajo como entrenador. Dice, no, parece que el equipo de baloncesto defiende para atacar y corren para divertirse. O sea, defender para atacar y correr para divertirnos, como que divertirnos no es lo mismo que disfrutar, yo pondría ahí disfrutar más que divertirse. Este es un concepto que refleja muy fielmente lo que para mí significa el juego dinámico. Y yo creo que merece muy poca explicación porque se define por sí solo. Y debajo, otra frase, esta sí que la pongo el autor, puesto que lo conozco, es los conceptos se entienden, los sistemas se aprenden. Entonces, una de las claves del juego dinámico es intentar que los jugadores entiendan los conceptos del juego y aprendan a jugar. Ahí tenemos a un señor con pelo blanco que no sé si lo que está intentando es que se entiendan los conceptos o que se aprendan los sistemas. Bien. Evolucionamos un poquito, pero seguimos dándole vueltas a lo mismo. Es decir, ¿qué es jugar dinámico? Bueno, jugar sin especular. Es pensar rápido, es tomar decisiones, es tomar la iniciativa siempre en el ataque. Es aprovechar ventajas y no parar, no parar el juego. Cárdenas y Alarcón, que son unos grandes estudiosos de lo que es el baloncesto, decían que jugar dinámico es jugar de manera inteligente. Es interpretar correctamente las situaciones de juego y decidir y tomar buenas decisiones, elegir la mejor opción. En general, en el baloncesto, las tareas son abiertas, tienen un alto grado de incertidumbre y mucha variabilidad. Es un concepto muy adaptable a esta esencia del juego dinámico. Existe una lógica interna del juego. Eso no lo vamos a rebatir porque está ahí. El baloncesto es una sucesión de que un equipo ataca y el otro defiende. El otro defiende y recuperará el balón cuando el equipo contrario lo pierde o comete una violación o hay un tiro errado y cojo el rebote defensivo y entonces paso al ataque. Esta es una lógica interna del juego que nos viene dada también por el reglamento, con unas reglas que yo creo que cada vez más propian el juego dinámico y la aceleración del juego. Si echamos una vista atrás, no sé si mucho o poco atrás, vemos que el juego ha evolucionado en cuanto al dinamismo y a la velocidad del mismo. También favorecido un poco por el cambio de reglas, de las nuevas reglas. Pero todos, si echamos, como digo, un poco la vista atrás, nos acordamos de a tiempo en el baloncesto mucho más estático, mucho más controlado y no quiero acordarme de ningún equipo ni entrenadores, pero todos tenemos alguno en la cabeza. Hoy en día el juego tiene tendencia a ser mucho más dinámico. Con lo cual, este tipo de concepto táctico del juego dinámico es mucho más apetecible, por así decirlo. Tengo ahí, veis, que bueno, en cuanto a sistemas de juego o estructuras, podemos crear estructuras abiertas de creación total y de talento. Esta es una simplificación muy, 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 muy genérica. Aquí podríamos poner muchos peros y divagar mucho, pero es por simplificarlo un poquito y tener un poco visión general de este concepto. Los sistemas pueden ser abiertos, de creación y talento, orientados, sistemas por conceptos, abiertos, pero con una serie de conceptos que nos orientan sobre lo que tenemos que hacer en el desarrollo del juego. O estructuras cerradas y totalmente dirigidas, lo que vulgarmente llamamos sistemas, por así decirlo. Entonces, ¿dónde se puede enclavar el juego dinámico dentro de esta clasificación de los sistemas y movimientos? Yo creo que tiene su encaje casi, casi perfecto en lo que son los sistemas orientados y por conceptos, pero dejando siempre la puerta abierta a los sistemas abiertos y de creación. ¿Qué ocurre? Que si jugamos siempre con sistemas abiertos y de creación y de talento total, necesitamos tener en cancha a jugadores con mucho talento y mucha creatividad. Y eso no siempre es posible, por lo cual, los tenemos que orientar hacia un juego por conceptos, con unas orientaciones muy claras que les ayuden a desarrollar este juego dinámico, pese a que tengan mayor o menor talento o mayor o menor creatividad. Bien, esto quizá no sea el motivo de la charla, pero yo creo que para el hecho de que tengamos que comenzar a entrenar juegos dinámicos, pues he creído que resultaría conveniente recordarlo aquí o echarle un vistazo aunque sea muy rápido. No me voy a detener en ello, repito, pero sí que conviene saber que cuando estamos intentando transmitir unos conocimientos, el desarrollo de unos contenidos, ya sea de habilidades, ya sea de conceptos prácticos, hay distintas fases. Está la primera fase de aprender algo por primera vez, donde quizá nuestro modelo patrón sea reproducir algo, el cómo lo hago. La siguiente fase hay que entrenar y reproducir eso o producir dentro de muchísimas variantes casuísticas y, como decíamos antes, mucho grado de incertidumbre para conocer el para qué hacemos determinada habilidad técnica. Y la siguiente fase, la tercera fase, donde se culmina todo ese proceso de aprendizaje, es la fase de dominar algo. Una vez que la he aprendido, que la he entrenado bajo muchas variantes y conociendo el por qué y el para qué de cada uno de los movimientos, la fase de dominar esa habilidad, ese concepto táctico, ¿no? La fase de leer y de crear. Y entonces viene la fase del cuándo aplicar ese fundamento, ¿no? Es lo que yo creo que todos conocemos y está debajo, ¿no? Las fases de percepción, decisión y ejecución. Se podrían equiparar un poco a lo que vemos arriba. Bien. Un reflexo con respecto al juego dinámico. Reflexiones que podríamos considerar, o que yo los considero, principios del juego dinámico. Primero, entreno para que decidan, no para que ejecuten. Esto estaba, yo creo, que en la segunda diapositiva, como una de las máximas, uno de mis mandamientos, por decirlo, del juego dinámico. No entreno para que el jugador ejecute fielmente una serie de normas o de movimientos o de estructuras básicas que tenga aprendido, ¿no? No, yo entreno para que decida sobre unas propuestas que yo le voy a ir diciendo, haciendo u orientando. En segundo lugar, la velocidad táctica es mayor cuanto mejor es la velocidad. Es decir, cuanto mejor preparado, entrenado y conceptos tácticos tenga mi equipo, seguramente juegue a mayor velocidad y más rápido. No queramos, digamos, asimilar lo que es velocidad en el juego con la velocidad física, sino con la velocidad táctica, que a mí me da mucho más valor que esa velocidad física como calidad física que tenemos todos. El ritmo alto, la velocidad de crucero, es más importante para mí que el llevar siempre una velocidad alta en el juego. Yo siempre digo, cuando entreno, que el baloncesto es un juego de cambio de ritmo, que no se puede jugar siempre a un por hora, no se puede jugar siempre en quinta velocidad y se puede jugar siempre en primera. Y, por supuesto, lo que más odio es que el equipo juegue en tercera siempre. Es un juego de cambios de ritmo, pero ante este juego de cambios de ritmo, el tener una velocidad de crucero lo más elevada posible, esto nos va a dar mucho de cara a desarrollar nuestro juego dinámico. En este juego dinámico, donde a continuación lo señala ahí, hay que buscar siempre o intentar buscar primeras opciones. No hay que despreciar ninguna opción en el juego dinámico. Cada acción que realicemos debe ser con intención finalizadora. ¿Cuántas veces vemos equipos realizar movimientos que no tienen ningún sentido? Yo les llamo siempre, en cierta manera, porque no hacen daño al rival, son movimientos de jogueo, que quizás sean movimientos que preparan otro movimiento más finalizador, pero que para mí yo creo que deberíamos intentar, y esto lo transmite muy bien el juego dinámico, que cada acción sea con intención finalizadora. Otro de los principios que yo considero y que veo a continuación es leer y castigar los errores defensivos. Esta es una tarea, quizás sea mucho más fácil de decir que luego de entrenar y que de llevar a la práctica. El hecho de leer y castigar. Leer los errores defensivos y llevarlo a la práctica. Con estos errores defensivos no pensemos que vienen siempre ante una evidencia de superioridad numérica. Vale, en segundos pasados ya tengo que hay un error defensivo porque no han llegado a un balance o porque se ha dado esa circunstancia en el juego. Vale, no, no siempre es una superioridad numérica o inferioridad. Puede ser una ventaja de uno contra uno, creo que lo he señalado anteriormente, de mismatch, una situación espacial de ventaja espontánea. Hay muchas formas de conseguir ventajas. Lo que tenemos que hacer es intentar saber aprovecharlas y sobre todo no dejarlas pasar y buscar y aprovechar esas pequeñas opciones de ventaja. Y si podemos acumular ventajas, eso sería ya llegar a un grado, digamos, de excelencia y el juego dinámico. Es decir, conseguir una pequeña ventaja, ¿vale? En lugar de que sea finalizadora, añadirla a otra pequeña ventaja, añadirla a otra pequeña ventaja, con lo cual se consigue una gran ventaja final que nos dé una opción de acabar en canasta, pues con un alto porcentaje de efectividad y acierto. Luego hay que dar continuidad a los conceptos tácticos. Si apostamos por unos conceptos determinados que dentro de nuestra filosofía del baloncesto queremos transmitir, porque el juego dinámico se puede llegar a transmitir a través de muchos conceptos tácticos. No está delimitado únicamente a que juguemos con unos patrones, como he dicho antes, cerrados. Es muy abierto. Pero si apuesto por orientar a mi equipo hacia unos patrones tácticos, debemos dar continuidad a esos patrones y a esos conceptos tácticos que quiero desarrollar dentro de mi juego dinámico. Que no sea algo cerrado, que cuando se acaba parece que los equipos se quedan trabados, que ya no ven cómo finalizar y entonces lo primero que piden es, venga, puño, bloqueo directo. Hombre, vamos a intentar dar continuidad, porque al final las ventajas dentro de un juego dinámico no sabemos si se pueden originar o se pueden establecer en el segundo 4 o en el segundo 24. Yo siempre digo también a mis equipos que debemos atacar para generar una ventaja en el primer segundo del ataque. O sea, desde que partimos, ya lo veremos más adelante en las distintas fases del juego dinámico, pero desde el inicio tenemos que intentar generar ventajas. Y si esa ventaja, una buena ventaja la tenemos en el segundo 3 o en el segundo 4 de posesión, vamos a intentar aprovecharla, aprovechar o sumar ventajas, pero nunca despreciarlas. ¿De acuerdo? Ahora bien, si no he sido capaz de generar esa ventaja en el segundo 4, tengo que seguir trabajando mi juego dinámico para que esa ventaja surja en el segundo 18, en el segundo 20 o en el 22. Pero no despreciar nunca la ventaja que se haya podido originar en el segundo 4. Segundo 4, por poner un ejemplo, quiero decir los primeros segundos de la posesión. Y como dije antes, y se repite aquí, nos conviene, seguro que nos conviene desarrollar este tipo de juego en nuestros equipos, debemos estar dispuestos, como ya mencioné, a pagar un peaje. ¿Por qué? Porque producto del juego dinámico podemos caer en la precipitación. Y esta precipitación en determinadas categorías puede suponer una gran pérdida de balones, puede suponer una descoordinación en los miembros del equipo, puede pagarse muchos peajes. Estamos dispuestos a pagarlos, porque si estamos dispuestos a pagarlos y los vamos a entrenar específicamente, quizás sea un juego que nos guste desarrollar y que podrá tener muchos beneficios futuros. Y por último, pongo ahí, no dudar, no dudar, porque ante la duda no cabe otra cosa que la equivocación. Yo siempre digo a los jugadores que cuando toman una decisión, vayan a muerte con ella. Que no duden, que no lo hagan sí, pero no, pero tal vez, pero a medias, nunca me han gustado las cosas a medias. Entrégate a ellas, no dudes y si aciertas, será un buen acierto. Y si hierras o fallas, será un error del que tengas que aprender, pero has acertado y has fallado. Pero si dudas y te quedas a medias tintas, no serás capaz de apreciar ni el acierto, que puede ser un churro, ni el error que puedes no llegar a valorar. Entonces, no dudar es un buen consejo. Aquí tenemos las distintas fases, como os decía, del juego dinámico. Jugar dinámico, si quieres jugar dinámico, entrena dinámico. Es que yo veo en algunos campos, cuando me acerco a ver entrenamientos de equipos, que quizá hayan... Hola, Laura, te han puesto ahí en pantalla ahora, para que te vea. Un saludo. Hola, hola. Hay algún conocido más por ahí que he visto antes. Yo ahora tengo mi pantalla aquí en el Power, pero vamos, antes os he echado un vistazo y todavía tengo algún conocido por ahí, viejo conocido. Mira, aprovecho ahora que te saludo y como voy un poquito rápido, me han dejado un poco el tiempo ahí limitado, voy a aprovechar para beber agua. Muy bien, Baris, tómate tu tiempo. Te mando un abrazo. Bien, bien. Otro, otro para ti. También quería deciros que si tenéis alguna pregunta de todo lo que voy diciendo, que podéis interrumpirme, Mario, cuando quieras, o cualquiera de los que están por ahí acompañándonos, me interrumpí para... ahora mismo no puedo ver el chat, pero vamos. Mira, te voy leyendo una, ¿vale?, para que no se nos acumule luego al final. Te pregunta Raúl si tienes jugadores que les dejes crear y si no, si son jugadores con mucho talento, si los encorsetas dentro de un sistema, bueno, que si son jugadores talentosos, si los encorsetas dentro del sistema o no. De lo último que dices, encorsetar a un jugador dentro de un sistema en categorías de formación, nunca. Y dejar siempre la puerta abierta a la creatividad y al talento siempre. Pero, ojo, no todos tienen talento y no todos los jugadores tienen creatividad. Con mucho que lo queramos desarrollar, ¿eh? Llega un momento que van a estar limitados. Entonces, les tenemos que dar herramientas para que desarrollen esa creatividad hasta el grado donde puedan desarrollarla y ese talento mayor o menor, porque se habla de talento siempre, pero el talento puede ser pequeño, puede ser muy grande, puede ser inmenso. Hablar de talento y ya todo es una excelencia de talento, ¿no? Ese es el talento, tiene poco talento. Cuidado. Entonces, pero todos tenemos talento, todos tenemos talento. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Regular? No sé hasta cuánto. Lo que yo pretendo en el entrenamiento, entrenando, es dar herramientas a los jugadores para que desarrollen su propio talento y su propia creatividad. Yo, como os decía antes, patrones rígidos en categorías de formación, no, nunca. Pero, sí, patrones orientados hacia determinadas herramientas tácticas, eso sí. Y a partir de ahí llega el talento, ¿vale? Pero, ojo, porque si tienes cinco jugadores muy creativos, talentosos en el campo a la vez, eso puede desembocar en una crisis y en un cruce de cables tremendo dentro del juego. Cuando inventan todos a la vez, o se llega a una excelencia tremenda, o se llega a un caos. Que puede no ser malo también para seguir creciendo. Ojo, ¿eh? Pero, como te decía, y por responder más concretamente a la pregunta, encorsetar a un jugador dentro de un sistema en categoría de formación, darle herramientas tácticas para que a partir de ahí desarrolle su creatividad y su talento, mucho o poco el que tenga, eso sí. Si tienes alguna más, y si no, sigo. Puedes seguir, puedes seguir. Pues voy siguiendo, ¿vale? Bien, para mí, a la hora de desarrollar el juego dinámico, primero pone ahí, entrena dinámico. Bien, luego me ceñiré un poquito a lo que yo considero que para mí debe ser lo de entrenar dinámico, ¿no? Y iré un poquito al tema de entrenamiento, aunque no sea propiamente el objeto de la charla, ¿no? Pero yo creo que, a veces, yo creo que pone ahí, primero, la formación y salida del juego dinámico. Porque yo creo que el juego dinámico comienza en cuanto tenemos posesión de balón. La posesión de balón puede venir de muy diversas maneras. De una pérdida del equipo rival, de una recuperación nuestra, de una violación, de un rebote o después de una canasta encajada. Ahí ya empieza, en el momento que tenemos posesión de balón, comienza para mí a desarrollarse el juego dinámico, ¿vale? Pero tiene tres fases. La fase de formación o salida, ¿vale? La fase de desarrollo y las finalizaciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos centramos a la hora de entrenar en la tercera fase, en las finalizaciones. Cuando ya hemos llegado al campo de ataque y tenemos que ver las estructuras o conceptos necesarios para finalizar y para conseguir canasta. Esto no deja de ser la tercera fase de lo que para mí significa y lo que es la esencia del juego dinámico. Pero hay otras dos fases muy importantes. La formación y salida de ese juego dinámico y el desarrollo de ese juego dinámico. Ahí veo los puntos más importantes en cada una de estas fases. Y los remarco para que no nos olvidemos de entrenar cada una de ellas. Que no nos limitemos a entrenar la fase 3, sino que entrenemos también la fase 1 de forma aislada, la fase 2 de forma aislada, la 3, y luego integremos todo ello en un entrenamiento de forma conjunta. La primera, la formación o salida, es muy importante el primer y segundo pase. Claro que esto va a estar muy supeditado, como decía antes, de por qué medio nos ha llegado el balón a nuestro poder. Ha sido a través de un rebote defensivo. Sí, es una situación muy típica que podemos entrenar. Pero ha sido a través de una recuperación de balón. Una recuperación con ventaja numérica, me refiero, o no. Una ventaja espacial, o no. O ha sido a través de una violación del equipo rival. O ha sido a través de una canasta de balón. Fijaros, esto, como detalle, es una de mis mayores satisfacias cuando entrenaba. El responder a una canasta encajada del equipo rival, con una canasta que le pueda yo meter en el menor espacio de tiempo posible. Ese no dejar caer el balón en cuanto ha atravesado la red de mi canasta para cogerlo, para sacar de fondo, para construir un juego dinámico a través de ese primer y segundo pase y llegar con una ventaja muy clara a la canasta rival y devolverles la que me acaban de meter en un espacio de 5 o 6 segundos. Una de mis mayores satisfacciones. Entonces, no vemos, por supuesto, que el juego dinámico se puede desarrollar o, bueno, si robo el balón, si cojo el rebote defensivo de una forma clara. No, no, no. Hay muchas formas de iniciar ese juego dinámico. Tiene que ser intuitivo, como decía anteriormente, y tiene que formar parte de un concepto de juego global que tengo que desarrollar siempre que pueda. Eliminar acciones superfluas en el inicio del juego dinámico. ¿Cuántas veces vemos a ese pivo que tras rebotear comienza a pivotar sobre un pie con el balón arriba, con los brazos en alto, para buscar ese primer pase que no encuentra a quien porque resulta que se lo ha de dar siempre a su base y no lo encuentra o no tiene una idea de que se lo ha de dar siempre a su base con la vida? Creo que se ha metido algo por ahí. Sí, perdona, es que se ha conectado desde un ordenador y el sonido le va a faltar. Lo que os decía, en un principio, las primeras acciones de formación o salida hacia el juego dinámico, eliminar todas las acciones que sean superfluas, innecesarias. Yo abogo siempre por la versatilidad de los jugadores en el juego dinámico, sobre todo en etapas de formación. Entonces, ¿por qué la tiene que subir el base? Si el rebote, vamos a poner un ejemplo, y aquí no lo podemos escenificar muy bien, pues cae en el lado izquierdo de la cancha, de la canasta, lo coge ahí mi pivot y ¿por qué tengo que buscar al base? Si es que el base puede estar muy alejado, puede estar en una situación en la que quizá no vea liberado un pase limpio para que ese pivot pase al base. Y, sin embargo, tengo a un escolta allí, a tres metros de mi pivot, pidiéndosela y que está completamente solo y pegadito a la banda. Y, ¿por qué no dar ese pase ahí? O sea, vamos a intentar darle versatilidad al juego, porque eso nos va a enriquecer mucho técnica y tácticamente, y vamos a eliminar las acciones que sean superfluas y que no sean necesarias. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de desarrollar nuestro juego dinámico para llevar el balón desde un lado a otro de la pista. Luego tendríamos el desarrollo, la velocidad en las calles, velocidad central y laterales. Fijaros, muchas veces habla de las calles de baloncesto, de la calle central, de las calles laterales y de las calles intermedias. Pero fijaros, para desarrollar el juego dinámico, yo no tengo tanto en cuenta estas calles intermedias. Yo, para mí, existe la calle central y las calles laterales. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Personalmente, en mi opinión, me gusta que el balón suba por una calle lateral, pero tampoco desprecio que lo haga por una calle central, como tampoco voy a despreciar que si el rebote me lo ha cogido en la línea de tiro libre, un jugador, jugadora, tres, cuatro, sea él el que dirija el juego dinámico desde ahí, echando el balón al suelo y botando para llevarlo con la mayor velocidad posible hacia la otra cancha, hacia el otro lado de la cancha. No desprecio para nada porque no doy normas rígidas, pero sí que digo que, en principio, me gusta que el balón se lleve por las calles laterales. Segundo punto, lo que decía ahí va muy en consonancia con lo que estaba manifestando. Me gusta versatilidad o especialización. A mí particularmente me gusta la versatilidad y, sobre todo, si hablo de juego dinámico y si hablo de categorías de formación. Y, a partir de ahí, adaptarme a los distintos roles. Ojo, estoy hablando de los jugadores que deben adaptarse a los distintos roles en función de la situación que ocupan cuando inician ese juego dinámico. No es que yo, como soy alero, siempre tengo que abrirme a una calle lateral y voy a ir corriendo por calles laterales a ocupar esquinas, ¿no? Pero si tu situación espacial, en ese momento, es en la calle central y ha salido un primer pase a banda, corre tú por la calle central como si fueras un primer trailer o un jugador interior corriendo esa calle central y tira hacia adelante para conseguir una ventaja que nos dé oportunidades de conseguir una canasta fácil, ¿no? Entonces, por eso digo, versatilidad y adaptación. Y en las finalizaciones, aquí es donde ya podemos hacer uso más de conceptos tácticos, por así decirlo, que nos gusten o que formen parte de nuestro ideario o filosofía de entender el baloncesto, ¿no? No hay un solo concepto que tengamos que utilizar para desarrollar un juego dinámico. Puede gustarnos el meter, sacar, invertir. Para mí es un concepto muy claro que los jugadores entienden muy bien que hay que desarrollarlo, pero el hecho de meterles en la cabeza el concepto meter, sacar, invertir. Meter, sacar, invertir. Y hay que jugar dinámico siempre tendentes a ser fieles a este concepto. Ayuda mucho a que ellos entiendan cuál va a ser siempre su siguiente opción. Meter, sacar, invertir. Ojo, que podemos meter un balón, sacar dentro de la siguiente acción, es decir, de forma simultánea, ¿no? O podemos decir, no, voy a basar mi juego dinámico en los instantes finales para las finalizaciones, perdón, en el juego mano a mano, o en bloqueos directos, o en bloqueos directos, ¿no? ¿Por qué no? Si es que no desprecio para nada el utilizar unas u otras herramientas tácticas. Pero eso sí, debemos orientarnos hacia alguna de ellas y en función del bagaje táctico que tengan nuestros jugadores, la capacidad de asimilación del juego, ofrecerles cada vez más herramientas. Pero empezar por pocas y desarrollarlas en la medida de nuestras posibilidades y de su talento, pues, para que nos den los mejores rendimientos posibles. Hay estructuras, como os decía antes, de creación, orientadas y cerradas. Yo voy a ir siempre a estructuras de creación y orientadas. Nunca estructuras cerradas, ¿vale? Y aprovechar ventajas de lo que ya hemos hablado anteriormente. Sigo avanzando y mirad, es una diapositiva, me gusta mucho ponerla, y la encabezo con el autor. Yo antes había diseñado otro campo de baloncesto para hacer ver un poquito lo que para mí significa el inicio y el desarrollo del juego dinámico, las distintas calles, las zonas para intentar llevar el balón o zonas para intentar que no esté el balón en determinados momentos. Tenía otra, como digo, muy personal. Pero cuando vi esta, y ahí está el sitio donde la saqué, es que me encantó. Me encantó y dije, a ver, Varis, esto de copiar o no copiar, yo creo que ya lo hemos sobrepasado todos, porque no somos genios. Yo creo que el crear algo solo está al alcance de los genios. Y hay muy poquitos. Con lo cual, los demás nos limitamos a copiar. Y el baloncesto, al final, pongo ahí una reflexión un poco personal, el baloncesto no es de nadie, no es de nadie. El baloncesto y todo lo que significa, de conceptos técnicos, filosóficos, psicológicos, físicos, el baloncesto está ahí para que lo cojamos y para que lo utilicemos. De nosotros dependerá que lo utilicemos, si lo hacemos bien o mal, en función del material que manejemos en cada momento, del equipo que tengamos, de las jugadoras, jugadores que tengamos. Pero el baloncesto no es de nadie. Cuando dicen, no, es que esto es mío. No, 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 perdona. El baloncesto no es de nadie. Sí que es verdad que hay gente que ha creado cosas y que las ha diseñado para hacerlas ver de una manera muy clara, como es esta que yo os muestro. Y, como también digo, al César lo que es del César. Podríamos analizarlo un poco, pero lo vamos a ver un poco por encima. La fase verde que vemos a la izquierda, fase de recepción y de primer y segundo pase, fase de rebotes y de intentar no perder el balón y de actuar con la mayor seguridad posible. Ojo que la velocidad nos puede llevar a la precipitación y a pérdida de balones. Y debemos tener cuidado que no se produzcan en esta primera y segunda fase. Segunda fase que viene relacionada ahí con los colores azul y amarillo de la calle central. La calle central, personalmente, me gusta dejarla libre para que corran los jugadores que hayan estado en la fase de rebote o de pérdida en esa calle central, que la corran, pero totalmente liberados de balón, para intentar aprovecharse de esa circunstancia cuando llegamos a la parte ofensiva, a la zona contraria, y tener ahí una oportunidad de ventaja clara. Por eso me gusta, repito, dejar esa calle central liberada. Pero tenemos las calles laterales azules, que es yo creo que la zona donde el jugador balón debe subir la cabeza y mirar y hacer una lectura correcta de cómo está desarrollando la vida del balón para tomar las primeras decisiones. No me gustan mucho los pases de lado a lado, los skip pass, en esa zona del campo, en la zona azul, en la zona naranja. Si yo creo que es mejor que un jugador con mayor seguridad bote el balón y lo lleve hacia el campo contrario, intentando, como digo, levantar la cabeza y leer las distintas opciones que se nos pueden presentar. Si no tengo el balón, esa es la zona de correr al máximo para intentar llegar cuanto antes a la zona rival e intentar generar algunas ventajas. Mirad, con respecto a esto no le voy a dar más cosas, porque yo creo que lo voy a resumir muy bien en una expresión y os voy a dejar que la veáis y a ver si alguno es capaz, aunque sea por el WhatsApp, tú lo ves, Mario, pueden responderme qué es esto. Pero yo creo que esto resume muy fielmente el texto y sobre todo hablando de juego dinámico, que lo repito, de manera continua, constante, y me hago muy pesado con ello. Hay que intentar siempre seguir a esta reflexión y a este pensamiento. White and Dean, ¿hay alguien por ahí que se atreva? Dejamos paso a los valientes. Yo no me atrevo. Es muy literal. Si queréis lo ponéis por ahí, por ahí, por el chat. Es profundo, Aris, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ancho y profundo. Claro, claro, para un estudiante de inglés, claro, claro, claro. Ancho y profundo. Entonces, esto tiene como... Lo que debe ser el campo de baloncesto en el juego dinámico. El campo siempre tiene que ser ancho y profundo. Y hay que intentar meterles a los jugadores en la cabeza lo que es. Ancho y profundo. Ancho y profundo. Esto de que ocupa esquinas. Reverse de ball. Hay que invertirla. Hay que meterla. Hay que sacarla. Hay que invertirla. En definitiva, ¿qué estamos intentando hacer? Hacer del campo que sea ancho y profundo. Aprovechar toda la superficie, todo lo que nos da. Aprovecharlo y crear dificultades a la defensa. Y como consecuencia, crear ventajas al ataque. Pero esto para mí es una consigna muy clara. Que el campo tiene que ser siempre ancho y profundo. Lo pongo en inglés porque la vez que lo cogí, lo cogí de un artículo que era en inglés y lo definía así. Y me pareció una expresión muy correcta para lo que debe significar el juego dinámico. Ancho y profundo. Bien. Y pasamos ahora, como os dije. Yo creo que en lo que llevamos comentado, creo que da una idea bastante clara de lo que para mí significa el juego dinámico. De lo que es y cómo me gusta jugarlo. Cuáles son los principios. Qué es lo que hay que intentar en cada momento. Pero claro, también dije anteriormente, quieres jugar dinámico, entrena dinámico. Entonces, aunque no forme parte específica de esta charla, va a pasar un poco encima. Pero sí que quería mencionaros también lo que para mí significa entrenar dinámico. Lo que para mí es entrenar de forma dinámica. Repito que no es parte específica de la charla, pero quería haceros partícipes de estas reflexiones personales sobre el entrenamiento. Ahí pongo, como veis, el microciclo. Hay que programar cada uno de los microciclos que estará subreditado a una planificación general que hayamos realizado. Pero luego vamos a ir a la sesión, al entrenamiento en sí. Muy importante tener un punto y unos ojos muy claros dentro de cada sesión. Al elaborar y diseñar cada una de las sesiones, deberíamos empezar por qué queremos conseguir en esa sesión. Si no sabemos lo que queremos conseguir, únicamente nos vamos a limitar a poner ahí ejercicios dentro de la sesión con un mayor o menor orden o no sé, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Tenemos que tener claros cuáles son los objetivos. Y luego iremos a los contenidos de esa sesión, ¿vale? Tenemos que tener también muy claras estas consideraciones a la hora de diseñar las distintas sesiones de entrenamiento. El TUM, el tiempo útil motriz del entrenamiento, lo que son las autopistas de aprendizaje o adaptaciones a los distintos tipos de jugadores y dentro de su aprendizaje y de su grado de evolución y de madurez. Y como decíamos antes, también adaptándonos a los distintos talentos que puedan obtener. Todos los jugadores tienen talento. Algunos tendrán poco talento y otros mucho talento. Pero vemos que el entrenamiento es la idea y nuestro equipo tiene talento, ¿vale? Las autopistas de aprendizaje que se adapten a esos talentos, el tener uno o dos máximo, tres ya diría que son excesivos por cada tarea que diseñemos para ese entrenamiento. Una cosa son los objetivos del entrenamiento y de la sesión y otra cosa son los focos u objetivos de cada una de las tareas y ejercicios que conforman la sesión. ¿Cómo iremos a construir las tareas y demás? Para mí, esto de abajo también son cuestiones importantes porque además forman parte de lo que es el juego dinámico. Siempre en cada ejercicio y en cada tarea que diseñemos para el entrenamiento, que esté presente, que siempre haya una continuidad. Es decir, que haya un rebote ofensivo o defensivo. Si le hubiera ofensivo, dar continuidad al ataque. Y si le hubiera defensivo, dar continuidad al juego dinámico y al balance que debe realizar la defensa en ese momento. Esto da una idea también de lo que estamos diciendo de la esencia del juego dinámico. ¿De acuerdo? Y situaciones de juego. Tras canasta, siempre tiene que haber un saque de fondo. ¿Vale? Para desarrollar el concepto de balance defensivo y construcción y desarrollo del juego dinámico. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos, como digo. Esta es la pregunta. Diseño de las distintas estructuras de entrenamiento. Puede ser más progresivo, escalonado o caótico. Para mí, la más realista es la estructura de juego caótico. Porque en partido decimos siempre hay que entrenar en situaciones reales de juego. ¿Vale? Y la situación real de un partido es que empezamos poquito a poco, vamos intentando acelerar el juego conforme se desarrolla el partido. ¿No? El juego en un partido es caótico, pero en el sentido de que hay mucho cambio de ritmo. Hay distintas fases de aceleración o de pausa. Entonces, podemos entrenar también dentro de lo que yo denomino. Por eso lo pongo entrecomillado, que no se entienda el caótico como el caos ahí. ¿No? Bien. Y llegamos a también un poco lo que es mi estructura general de entrenamiento. Siempre repito bajo el foco de lo que es desarrollar y entrenar de forma dinámica. ¿Vale? Bien. Inicialmente tenemos ahí ruedas dinámicas. Yo las llamo ruedas dinámicas, pero también he visto a algunos entrenadores las llaman ruedas inteligentes o ruedas americanas. ¿Vale? Dentro de estas ruedas dinámicas puede haber insistencia en algún concepto, sobre todo aquí, de habilidades técnicas. Dentro de lo que son estas ruedas dinámicas, podemos poner atención o énfasis en lo que es el pase, o en lo que es el bote, o en lo que es finalizaciones. O podemos cada día poner el énfasis o la insistencia en alguno de estos conceptos. No tiene que ser siempre el mismo. ¿Vale? Pero es lo que para mí representan las ruedas dinámicas. Y ojo, porque este orden que veis aquí, no tiene que ser así en los entrenamientos. O sea, quiere decir que es que, ¿por qué no podemos poner este 5 contra 5 al principio? ¿Y por qué no? ¿Vale? Vamos a ir de la globalidad a la especificidad y luego ya volveremos a la globalidad. ¿Vale? O podemos ir en el orden que yo os he puesto aquí. Pero que esto no tiene que ser un patrón rígido en ningún momento. ¿De acuerdo? Cada uno de estos bloques les podéis poner como fichas de dominó y jugar con ellos para ponernos de delante, detrás, al principio o al final. ¿De acuerdo? Bien. Iríamos luego al bloque de táctica individual jugando 2x0, 3x0. Y aquí, fijaros, un detalle que lo copié. Bueno, lo copié. Estaba ahí lo copié. De Antonio Pérez Caíntos. Desarrollando juegos, tareas y de táctica individual en 2x0, 3x0. Que simulen los conceptos tácticos que luego quiero yo meterles en lo que es mi juego dinámico. Podemos detectar o ver carencias de alguno de nuestros jugadores en alguna habilidad técnica dentro de lo que es ese juego o ese ejercicio de tarea de 3x0 que estamos desarrollando. Entonces, ¿por qué no coger mientras otros jugadores continúan con el desarrollo de esa tarea en 3x0 en una parte del campo? Me cojo y saco a uno o dos jugadores para que desarrollen dentro de una estación muy concreta una tarea relacionada con una habilidad técnica que estamos utilizando dentro de esa tarea de 3x0 o 2x0. Claro que puede ser una tarea de bote, puede ser una tarea de pase, puede ser una tarea de un cambio de dirección. Entonces, le sacamos de ahí y sin que pierda ritmo y pierda fluidez el entrenamiento ni la tarea, el resto de los compañeros siguen con la tarea. Si tenemos un grupo de 12, pues bueno, puedo sacar a 3 o 4 para que desarrollen una de las técnicas, 1, 2, 3 minutos y luego vuelven al mismo ejercicio. Y siguen desarrollando la tarea que estaban los compañeros. Y vuelvo a sacar otros dos y les vuelvo a meter dentro de lo que es la misma tarea. Me parece un salto adelante importante para además optimizar mucho el trabajo que hacemos, tanto técnico como táctico. Bien, situaciones reducidas de 3x3, 4x4, de juego real también, metiendo aquí estos ticos a desarrollar por nosotros dentro de nuestro juego dinámico. Pero metiendo también tareas que traten de desarrollar las distintas fases. La fase primera, inicio de desarrollo, la segunda de desarrollo y la tercera de finalización. Llegaríamos luego al 5x5, media pista oleadas y juego de contraataque, de juego dinámico, pista con superioridades, etc. Hay dos ingredientes que están abajo que para mí tienen que estar presentes, si no en todos, 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 pero en casi todos los entrenamientos que realicemos, sobre todo en categorías de formación, deberían estar presentes y deberíamos contemplarlos siempre. Ahora bien, depende de vosotros cuándo y cómo introduzcáis estos dos factores, el tiro y el uno contra uno. Pero tened en cuenta que son índices para mí fundamentales. Bien, ¿alguna reflexión más que añadir? Bueno, muy rápidamente. ¿Estamos bien de hora, Mario? Sí, vamos bien. Luego te leo las preguntas, si quieres, que va habiendo. Vale. Bien, sí, porque como estoy hablando ya, pues yo creo que lo dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Y acabamos intentando acelerarlo un poquito, tal, para ajustarnos un poco al tiempo e intentar acabar en tres de lazo, ¿vale? Perfecto. Como decía, alguna reflexión más. Pero aquí, mira, simplemente me voy a tener en la que señala ahí la regla, que es una regla, pero ojo, porque es una regla con un grado de flexibilidad muy grande y muy amplio. Yo también lo cogí de un entrenador de Zaragoza, Mike Jiménez, no sé si alguno lo conocerá, pero un gran entrenador de categorías de formación y un gran entrenador con mayúsculas. Y él decía que siempre los ejercicios, trataba de adaptarlo y las tareas a la siguiente estructura. Que mira, yo pongo un ejercicio en pista, intento dar el menor número de explicaciones posibles y no perder mucho tiempo en verbalizarlo. Simplemente cuatro premillas y lengua. Y casi siempre en portero. Sea un ejercicio de dos, tres por cero, sea un ejercicio de lo que sea. Yo lo pongo en práctica y durante un par de minutos que lo hagan por cero. Entonces ya van cogiendo un poquito la esencia de ese ejercicio. Luego, pasado ese tiempo de asignación del contenido, que tampoco me importa mucho que lo hagan bien, mal o regular, ya les voy condicionando ese ejercicio y esa tarea y hago otros minutos, pueden ser tres, pueden ser más o menos, en condicionar un poquito ese tipo de juego que antes estaban desarrollando. Pongo un ejemplo. Vamos a desarrollar una rueda de táctica de tres por cero. La hago dos minutos. Repito, con una explicación mínima y puesta en práctica rápida. Para los dos minutos ya han cogido la dinámica y entonces hay que mejorarlo. Entonces ya les condiciono un poco las normas y les pongo una limitación que puede ser técnica, por decir, un número máximo de botes o una obligatoriedad de hacer un pase determinado o un defensor. Es decir, les limito un poco el juego, se lo condiciono y establezco una regla. ¿Vale? Para el mismo ejercicio. Y luego termino con unos minutos ya de juego real. Es decir, sigo realizando el mismo juego que hacía en tres por cero, pero lo hago a tres por tres, o tres por dos más uno, o con distintas variantes, pero asemejándolo en la medida de lo posible, porque es un juego real. Dentro siempre del mismo patrón de juego táctico y de tarea que habíamos iniciado. Esto es una regla que viene muy bien también recordar, ojo, no ceñirse con rigidez a ese tiempo. Pero sí de decir, la empiezo en por cero, un par de minutos. Claro que si es una tarea que ya habéis hecho días anteriores o en sesiones anteriores, quizá ya la sepan. Entonces me salto esta fase del por cero. Y ya comienzo con la segunda fase de los minutos de juego condicionado. ¿Vale? Con reglas condicionadas, tanto técnicas como reglamentarias. Y puedo pasar luego directamente a juego real. ¿De acuerdo? Bien. Como digo, reflexión y entrenamiento. Entrenamiento donde deben estar, pues muchos, como veis ahí, importantes para mí dentro de todo entrenamiento. Y si estamos hablando de juego dinámico, a algunos cobran especial relevancia. Es decir, los factores volumen, intensidad, alternativas y variaciones que podamos hacer en las distintas tareas. No olvidarnos de la táctica individual y colectiva. La sesión, el tipo de sesión de lo que hemos hablado. Los espacios y la toma de decisiones. Distintas variables a tener en cuenta. Que yo creo que las podemos resumir un poco. Las opciones, variantes y posibilidades que podemos dar a cada uno de los ejercicios y tareas que hagamos. Claro, esto para mí es un poco como la liña y las ensaladas. Porque tú tienes un ejercicio y es como si te ponen una ensalada de tomate y lechuga. Eso está muy bien. Cualquiera puede coger la lechuga, trocearla y el tomate y ponerlo ahí, ¿no? Pero realmente la calidad y la exquisidad de una ensalada, ¿qué se lo da? La liña. A una ensalada con lechuga y tomate nada más, pues sí, pues esta es muy buena. Pero le falta algo. Yo creo que le falta el que le echemos, pues, el aceite, el vinagre de modena o el vinagre de tal, un poquito de sal, un poco de pimienta o le echamos una salsa de dulce o le echamos... Eso es lo que le da exquisitez a la ensalada. Bueno, pues esto es, digamos, valga el símil o la metáfora, lo que digo yo con lo que son las alternativas, opciones, variantes y posibilidades que le podemos dar a cada ejercicio para manipularlo. De alguna forma, esto no es ni más ni menos que manipular las tareas o ejercicios y hacerlas nuestras y con ello posibilitar que podamos realizar un tipo de juego u otro. Y en este caso, el juego de modena. Bien, y hasta aquí, podríamos ya quedarnos aquí si queréis, pero vamos a ir un poquito más allá, porque todo esto es información puramente teórica. ¿Y ahora qué vería? Ahora, si estuviéramos en un pabellón, pues yo iría ya a la pista, cogería a los jugadores y empezaríamos, pues directamente yo creo que a disfrutar, porque es la parte práctica. Dentro de esta parte práctica, he querido poner algún ejemplo y no me voy a detener mucho en ello, ¿no? Pero podemos tener ejercicios como estos que muestra ahora la pantalla, fundamentados y poniendo el foco en la primera fase del juego dinámico, el iniciar ese juego dinámico. Entonces, el foco está aquí en la salida y en el primer y segundo pase que se da para desarrollar esa salida. A partir de aquí, si volvemos atrás, podemos establecer todas estas alternativas, opciones, variantes y posidades dentro de cualquiera de estos ejercicios que veis ahora mismo en la pantalla. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio sin más. Esto es la lechuga y el tomate. Tanto en uno, a todo campo, aquí, medio campo, salida de contraataque, la rueda Robinson, yo hago mucho, ¿vale? Y a partir de aquí, repito, a esta lechuga y a este tomate le podemos poner cualquiera de estos aliños que seguramente lo van a mejorar mucho y lo van a hacer además para que sea propio, para que sea vuestro, para que cada ejercicio tenga vuestra propia señal de identidad. Estos son otros ejercicios y vuelvo a lo mismo, ejercicios de desarrollo, fase de desarrollo. Aquí el foco está puesto en fase de desarrollo del juego dinámico, ¿vale? Y finalizaciones. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta qué queremos hacer en esas finalizaciones. Porque, claro, yo no os he dado ninguna fórmula matemática de lo que haya que hacer dentro del juego dinámico cuando llegamos a la fase final. No. ¿Qué queremos hacer? Dependerá de nosotros. Yo os he dado algún concepto que a mí me ha gustado y que he puesto en práctica en algunas ocasiones. No siempre he podido con todos y considero que hay conceptos que se adaptan más a unos jugadores y a una tipología de jugadores que a otros. Conceptos tácticos de creación, más o menos orientados, dirigidos, hemos dicho, yo no soy un amigo de conceptos tácticos dirigidos. Y el talento, es mayor o menor, yo he dicho, y lo sigo defendiendo. Todos los jugadores tienen talento. La cosa es que tengan más o menos talento, pero hay que intentar desarrollarlo al máximo. Hay cosas que debemos tener muy claras y muy bien establecidas. Es decir, cómo movernos ante un balón interior. Estos son criterios que debíamos tener muy bien entrenados, muy bien asimilados. Es decir, en cuanto hay un balón interior, el equipo tiene que moverse de memoria. Y esto es un signo de buena coordinación, de buena dinámica y de buen entendimiento en un equipo. Cuando todos los componentes del mismo saben qué hacer ante una situación concreta de juego. Y situaciones concreta, para mí, dentro de lo que es la estructura de un juego dinámico, es saber cómo nos movemos cuando hay un balón interior. Es decir, la importancia aquí no está tanto en el foco del jugador que tiene el balón en el interior, sino qué hace o se mueve de manera aclinada el resto de los compañeros. Es decir, los otros cuatro jugadores tienen el balón. Y también cómo mueven ante las penetraciones, poniendo el foco a sí mismo en los jugadores que no tienen el balón. Es decir, qué hacen cuando uno de mis compañeros está penetrando hacia canasta. Algún ejercicio más, ejercicios combinados, lo que os he dicho, hemos trabajado de forma aislada el inicio, el desarrollo y las finalizaciones. Pero ahora hacemos ejercicios combinados, que trabajan tanto el inicio como el desarrollo y finalizaciones. Mirad, en la parte derecha de la pantalla, a mí me encanta, me encanta. También copiado, por supuesto, pero bueno, estaba ahí y yo lo cogí. ¿Vale? Fijaros, estos jugadores, este equipo, se ve dónde pongo el puntero, ¿no, Mario? ¿O no se ve? Sí, 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 sí. Vale, vale. Bien. Este equipo está haciendo una rueda de rebotes al tablero, ¿vale? Bien, los jugadores 2, 3, 4, 5 ofensivos. A una señal del entrenador, ¿vale? Ellos conforman su estructura para salir corriendo desde un principio y armar su estructura para intentar llegar fácilmente y de la forma más rápida posible al ataque, a la parte ofensiva de la cancha, ¿no? Vale. Pero aquí hay cuatro jugadores defensivos que cuando estos están haciendo rebotes contra el tablero, están pactando de qué manera van a entrar a la cancha. Porque no van a entrar los cuatro a la vez. Pueden establecer sus propias normas para entrar a la cancha. Estos pueden decir, no, pues, cuando atraviesen el mediocampo, vamos saliendo pero de uno en uno. Porque estos no van a atravesar el mediocampo todos a la vez. Igual, este va primero porque iba del primer tráiler, el que va por la calle central. Entonces, cuando este atraviesa la línea mediocampo, sale uno. Ellos también han pactado el orden en el cual van a intervenir en la defensa, ¿vale? Entonces, cuando este igual es el segundo que atraviesa la línea mediocampo, entonces sale otro. Cuando este atraviesa la línea mediocampo, sale otro. Y cuando este, que quizá es el último, el que está aquí en esta flecha, atraviesa la línea mediocampo, sale otro. Entonces, esto que puede parecer un cuatro por cero, no. O un cuatro por cuatro, no. Esto va a ser un cuatro por uno, por dos, por tres o por cuatro. Pero también se puede dar la circunstancia de que estos cuatro digan, mira, vamos a entrar los cuatro a la vez y al primer pase nos vamos dos. ¿Vale? Entonces, es una situación en la que la gente, siempre estamos acostumbrados a jugar las superioridades por encima. Bueno, y ¿por qué no las jugamos por debajo? Es decir, en lugar de añadir gente, quitamos gente, ¿vale? Entonces, estos van a un cuatro por cuatro, pero estos van a decir, mira, cuando pasen la línea mediocampo nos vamos dos. Y entonces, estos que presumiblemente y en un principio van a tragar una situación de cuatro por cuatro, de buenas a primeras, se ven en una situación de cuatro por dos. Entonces, tienen que ser capaces de aceptar la manera más rápida posible para conseguir esas ventajas, conseguirlas y aprovechar esas ventajas. También ellos pueden decir, mira, ponemos los cuatro a defender, cuando pase el balón la línea de mediocampo nos quitamos dos. Pero si el balón le llega a fulanito, a fulanito, pero solo a ese fulanito, los dos que estábamos en la banda descansando, volvemos a entrar. Entonces, una situación de cuatro por cuatro, que se convierte en cuatro por dos, pero luego vuelve a ser cuatro por cuatro, ¿vale? Situación de caos, que decíamos antes. Es un caos dirigido, autodirigido, ¿no? Pero un ejercicio que a mí particularmente me gusta y que por eso quería mostrarlo con un poco más de detalle, ¿no? El nombre, pues cuatro por no sé lo que me voy a encontrar. Bien, y esto para acabar ya, ¿eh? Y a partir de ahora ya respondo todas las preguntas que queráis. Un pequeño no regalo, porque está ahí y cada uno lo puede coger cuando quiera. Pero para mí, lo que significa el paradigma de lo que es el juego dinámico, paradigma como ejemplo y como modelo de juego dinámico, es el gato de la selección australiana. Entonces, esto, si lo pincháis y tomáis nota de ello, Australia, World Screen Motion, es un vídeo muy pequeñito, muy corto, son 10, 15, sobre lo que es el juego dinámico de la selección australiana. Y todos, echamos un poco la vista atrás, sabemos lo que nos ha costado ganar a la selección australiana en los últimos compromisos internacionales que ha tenido nuestra selección española. Yo creo que hacían un juego que puede asimilarse muy bien a lo que es juego dinámico, porque no jugaban con sistemas rígidos en casi ningún momento, ¿no? Y para mí, repito, es un poco el paradigma de ese juego dinámico. Y nada más, gracias por vuestra atención. Yo creo que estaréis ya un poquito cansados de toda la mañana aquí delante de la pantalla, pero bueno, espero no haberos aburrido mucho, haberos aportado algo, como decía al principio, de algún detalle que podáis meter en vuestra caja de herramientas y que en el futuro lo podáis hacer, haceros lo vuestro y que pueda servir. Y ahora, Mario, cuando quieras, abierto a todas las preguntas. Muy bien. Mira, tenemos dos que son de minibasket. Te pregunta Pocho si trabajarías el pase a una mano en minibasket. Sí, pero vamos a ver, Pocho, también te digo. Sí que es verdad que no tengo mucha experiencia entrenando minibasket. Parto de ese supuesto. Pero parto de uno de los que es mis principios, para mí, que no hay líneas rojas. Que es que en el baloncesto en muchas ocasiones hemos estado muy, muy supeditados a líneas rojas y a fronteras, que para mí hay que ver un poco el desarrollo y la maduración deportiva que tiene cada uno de los jugadores para darle unas u otras herramientas. Pero no estar con estereotipos. Yo te voy a poner un ejemplo claro. No, no. El bloqueo directo hasta cadetes no. Imposible, no. Sacrilegio, no, 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 no. ¿Quién ha dicho eso? Y ahora que parece que está un poco, no sé, menospreciado el trabajo táctico contra categorías de formación. Que no, que al jugador hay que hacerle entender el juego y para eso hay herramientas y conceptos tácticos para que aumente su grado de desarrollo. Ahora bien, todo, repito, va a estar supeditado al grado de desarrollo de esos jugadores y de madurez deportiva. Entonces, quizá dentro de un equipo, yo no te diría que lo debas introducir o no, sino que puede haber dentro de un mismo equipo jugadores que sean capaces de hacerlo y capaces que no. Pero yo, líneas rojas para el desarrollo de habilidades técnicas en categorías de formación, ninguno. Creo que te he respondido bastante claro. Te pregunta David, en categorías de minibasket, ¿en qué cuestiones limitarías y en qué cuestiones bonificarías? Perdona, perdona, repíteme. Sí, en minibasket, ¿qué cuestiones técnicas o tácticas limitas y cuáles bonificarías o premiarías más o trabajarías más? Bien, vale. Creo que le he entendido el sentido como para limitar o modificar ejercicios o tareas. Porque en cuanto a lo que es sus prestaciones en el juego, lo que voy a primar siempre es la mejora. Siempre es lo que intento hacer, ¿vale? Pero si se refiere a, me has dicho, a limitar y a premiar. Y a premiar, premiar. Vale, pero esos son focos que yo puedo poner en cada uno de los ejercicios, ¿no? Yo antes he puesto, si queréis os pongo la diapositiva de, porque a mí me parece muy interesante. Voy a ella, ¿eh? Esta, ¿no? Aquí, ¿vale? Pero todo, mira, ahí tenéis las limitaciones, bonificaciones, variación de normas, situaciones simuladas. Es que yo no sería capaz de decirte ahora que soy más amigo de... Puede haber limitaciones en cuanto a número de botes. ¿Por qué? Porque esto estaría indicado, pues quizá para algún jugador, porque, ojo, también puedo establecer limitaciones, obligaciones y bonificaciones individualizadamente. ¿Eh? Teniendo en cuenta que, para mí, el igualitarismo del baloncesto es una total justicia. ¿Por qué? Porque si tenemos 12 jugadores en un equipo, sí que debe haber cohesión dentro de esos 12 jugadores. Pero son 12 jugadores con talentos distintos, con habilidades distintas y con grado de desarrollo baloncestístico distinto. Luego, lo que hay que intentar, como entrenadores, es darles el plato a la carta. Y si no es el plato a la carta, el mismo ejercicio, la misma tarea, lo pueden desarrollar los 12. Pero vamos a intentar adaptar dentro de lo que antes denominaba las vías de aprendizaje, adaptarlo a cada uno de los jugadores. Y entonces, esa limitación puede estar en ese jugador que quizá se excede a la hora de botar el balón. Vamos a intentar limitarle el plato de bote. Vamos a decir, no, cuando bote es, mira, el máximo, tanto. Sin embargo, habrá otros en los que queramos desarrollar la capacidad para el pase y le vamos a decir, mira, obligación, no limitación. Cada pase que es, hay que intentar que sea un pase siempre picado, a una mano, abierto. ¿Vale? Siempre. Limitación u obligación. Bonificaciones y premios. Bueno, ¿vale? Volver a tocar, si conseguimos una canasta de una determinada forma o manera, es decir, si conseguimos la canasta, dice, no, ahora vamos a atacar con libertad, pero si la canasta es después de un spot up, entonces tenéis bonus. Esa canasta vale un punto más. Si era una canasta de dos, es de tres. Y si era de tres, vale cuatro puntos. Ahí hay una bonificación. Ahora, como decía, establecer qué limitaciones, bonificaciones o obligaciones me gustan más, es que va a estar muy en función del equipo y de los jugadores que componen ese equipo. Decir, no, en minibasket mejor estás y en cadetes mejor estás otras, no. No soy capaz de decirte eso. Vale, te pregunta Pocho, si dejarías iniciativa al base para lectura y marcar finalizaciones en campo de ataque o las fijas tú como entrenador en categorías cadete y junior y si lo harías en infantiles. Bueno, voy un poco por el final. Me dices cadete, junior y si lo haría en infantiles. Pero es que vuelvo a decir lo mismo, que es que el grado de desarrollo de cada equipo es muy distinto. Entonces, yo no voy a las categorías, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede haber un equipo cadete mucho más desarrollado tácticamente y físicamente y técnicamente que un equipo junior. Entonces, ¿por qué le vas a limitar? O sea, y al revés, yo he tenido equipos senior muy limitados tácticamente. Y entonces, ¿qué? No, es que como es un equipo senior, es un equipo senior, pero tiene unas lagunas y unas limitaciones tácticas muy considerables. Vamos a ver. Entonces, no nos limitemos por el hecho de las categorías. Es el material que manejamos y son los jugadores los que nos van a decir dónde poner nuestros límites, nuestras condiciones de mejora y nuestras ambiciones, ¿vale? Pero a partir de ahí, lo primero que has dicho, dice, ¿le darías libertad al base? No. Le doy libertad al jugador balón. Ese es el que crea. Pero no al base. Porque mi juego dinámico no se estructura a través de un base mandatario jerárquico. Que puede haber quien tenga más dotes de liderazgo y de dirección en el juego y que tenga más atribuidas esas funciones y que en mayor número de veces lo pueda hacer. Sí, pero no limito que otro jugador, sea un 2, sea un 3, sea un 4, dirija el juego dinámico. Y no limitar su capacidad de creación para que él diga y ordene lo que sea de hacer. ¿De acuerdo? Siempre el jugador balón. Pero también es verdad que los jugadores deben ser conscientes, poder ver que sean conscientes de sus fortalezas y debilidades y de sus limitaciones. Con lo cual, habrá jugadores que quizás no sean capaces de dirigir ese juego. Ahora bien, si tienen el balón en su poder, a mí me da igual que el base, el escolta o el test. ¿Alguna más? Sí, te pregunta José. Si en un equipo tienes un gran anotador que le gusta atacar siempre el uno por uno, tras varios botes, haciendo que el ritmo baje, ¿cómo haces para cuadrarlo a tu estilo de juego? ¿Haces que frene el juego o buscas un punto intermedio? Vale, lo primero, ¿eso es bueno para el equipo o no? Porque si es bueno para el equipo, vamos a intentar adaptarlo a nuestros conceptos de juego, haciendo ver al resto que eso que hace Pulano es bueno para todos. Y entonces, le voy a intentar dejar y darle una cierta libertad para que él explote esa fortaleza de su juego, pero ojo, no por él, sino porque es bueno para el equipo que él haga eso. Entonces, los demás acompañarán ese juego. Pero también es verdad que si se excede y cuando ese juego no es bueno para el resto del equipo, voy a intentar limitarle en sus opciones, ¿vale? Pero limitarle de una manera, a ver si me sale la expresión, intentando convencerle de que variar, en cierto modo, esa cualidad de su juego puede mejorar, no su juego, sino también el juego de los compañeros. O, haciéndole ver que el generar ventajas a través de esa fortaleza de su juego, puede ser muy bien hablado por el resto de sus compañeros y aplaudir la generación de esa ventaja que creo él. Creo que me explica. Y la última también de Pocho, tu opinión en el trabajo de la comunicación en el baloncesto formativo, si crees que hay déficit y cómo lo trabajas tú. La comunicación, mmm, sí, déficit, es que claro, el término comunicación es tan amplio que no sé si lo puede concretar un poco más, comunicación con los jugadores. Abre micro si quieres, Pocho, y le preguntas directamente. Entre jugadores, la comunicación entre jugadores. A ver, si es comunicación relativa al baloncesto, no me importa nada que comuniquen, pero sí que yo para mí, las premisas básicas en la calle a entrenar, siempre suelo decir además lo mismo, el baloncesto, y yo creo que esto lo asumimos todos y lo tenemos claro. No es lo más importante en la vida, muchísimo menos. Pero si entrenamos una hora, hora y media al día, o cada tres o cuatro días, esa hora y media, entonces sí. Entonces sí que el baloncesto pasa a ser la cosa más importante en ese momento, solo en ese momento, porque es lo que estamos haciendo. Y entonces exijo tres cuestiones. Concentración, intensidad y actitud. La primera de ellas dice concentración. Entonces, estar en un entrenamiento y hablando de que es que ayer el capítulo de Netflix me dejó a medias y me quedé con ganas, pero es que ya era muy tarde. Es decir, ese tipo de comunicación me gusta. Que perdemos la concentración en lo que tenemos en el juego. Ahora bien, si esa comunicación es relativa al juego, es concerniente al baloncesto, esa comunicación mejora, yo creo, mejora, yo creo, que el rendimiento de los jugadores. Porque además, ellos son generadores de enseñanzas. Y los entrenadores muchas veces mejoramos y aprendemos de los jugadores. Por eso hay que dejarles que se expresen. Ahora bien, repito, la comunicación tiene que ser exclusiva de baloncesto. ¿Algo más, Pocho? No sé si va por Aeport. Sí, en principio no hay nada más. Bueno, si quieres, vamos finalizando, ¿vale? No hay más preguntas. Bueno, creo que hablo en el nombre de todos. Que en el 2008, está claro que muchas de las cosas que nos hubiesen dicho del 2020, no nos las hubiésemos creído, ¿no? Sobre todo que estamos en una pandemia. Pero si nos hubiesen dicho que hubiésemos podido hablar contigo, seguramente los que estamos aquí no nos lo hubiésemos creído tampoco, ¿vale? Entonces, pues nada, agradecerte el que hayas compartido tu sabiduría con nosotros. Y en el nombre del club y de todos los demás, pues agradecerte el que hayas estado aquí. Pues nada, yo, por parte, muchas gracias. Vuelvo a reiteraros mi agradecimiento. Creo que esto nos enriquece a todos. Que por mi parte es un acto egoísta, porque lo que más aprende soy yo. Seguramente la charla, cuando la revise, la voy a enriquecer un poco más con cosas que me van viniendo a la cabeza. Y que nada, que sigamos ahí. Que ojalá que pronto nos veamos a las canchas, que es lo que estamos deseando todos. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de todos. Y nada, mucha suerte en todo. A vosotros. Gracias.